¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren con salud y bienestar en estos tiempos que nos encontramos atravesando. Mi nombre es Hugo Vázquez, soy profesor titular del Seminario de Investigación Número 2 del Área de Síntesis y Evaluación en la Licenciatura de Historia del Arte. Sobre este seminario me gustaría apuntar lo siguiente. El Seminario de Investigación 2 dará continuidad a la formación de investigadores iniciada con el Seminario de Investigación 1. A diferencia del primer seminario, en donde el alumno desarrolla la capacidad de obtener, organizar y presentar información alrededor de un tema concreto, el segundo seminario pretende desarrollar la capacidad de delimitar y problematizar un objeto de estudio, echando mano de herramientas teórico-metodológicas que permitan responder una pregunta de investigación. El programa que les vamos a presentar está dividido en tres partes. En una primera parte tenemos la Mesa 1, Revisiones Críticas al Sistema Artístico y Cultural. En esta mesa se presentan dos trabajos. El primero, Análisis de las Políticas Culturales en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, es presentado por la alumna Julieta Chávez Betanzos. El segundo trabajo, Acné o el nuevo contrato ilustrado, Las argucias de la centralización en el arte mexicano a finales del siglo XX, es presentado por la alumna Maya Raquel Escárcega Acosta. Comentan ambos trabajos la maestra Georgina Arozarena Caso y el doctor Daniel Montero Fallad. Como segunda parte, tenemos una mesa configurada a partir de una revisión al arte latinoamericano del siglo XX. En esta mesa se presentan dos trabajos. El primero, titulado El cuerpo como dispositivo de relación para posibilitar prácticas de participación horizontal en la obra de Ligia Clark, será presentado por Mitzi Sajian Reina Buendía. El segundo trabajo que veremos en este segundo apartado será el trabajo titulado Panoramas Revolucionarios, Arte Concreto y Entramados Políticos en Cuba, que presenta Juan Pablo Aguilar Cabrero. Esta mesa la comenta la maestra María Sicarú Vázquez Orozco. Finalmente, para cerrar, presentamos la mesa tres. Esta mesa se configura a partir de la relación que existe entre la historia del arte y los estudios de género. En esta mesa se presentan dos trabajos. El primero de ellos se titula Reescritura Corpórea, un ejercicio de activismo curatorial, que presenta Ana Paola Escoto Esteba, y el trabajo titulado Bordado sin patrones, la subversión en el arte textil y el bordado como práctica feminista de denuncia y resistencia, que presenta Regina Chávez Cana. Esta mesa la comenta la maestra Andrea Noriega Martínez del Campo. Esperamos nos acompañen a lo largo de estas tres mesas, que sin duda mostrarán temas de sumo interés para la licenciatura y para los estudios de arte. Muchas gracias. ¿Qué es el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México? En este base he tenido por objetivo analizar la configuración de las propuestas artísticas y culturales en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, para mostrar el modo como una política cultural en un contexto específico no necesariamente responde a las demandas sociales en términos de consumo cultural. Esto se logrará a través del estudio de los programas culturales en el Metro, la observación de las propuestas culturales autogestivas, su impacto y su manejo por parte del sistema. Con base en este estudio y análisis crítico, haré una propuesta de estrategia de gestión de las artes que intenta evidenciar posibilidades de dar y crear arte con y para el público del Metro, siempre teniendo en cuenta que no hay una forma correcta de crear o exponer arte. Examinaré, por tanto, las políticas culturales detrás de las exposiciones o muestras artísticas con afán de crear un texto que describa lo que verdaderamente se entiende por cultura dentro del Metro y la Ciudad de México, y cuál es el objetivo del arte frente a ella. Asimismo, ahondaré en un estudio más riguroso en el impacto de ciertas formas de exposición o curaduría frente a otras con el objetivo de realizar un estudio más cualitativo. La noción de cultura en el Metro pretende mostrarse como incluyente y englobadora. No obstante, puede entreverse a una noción clásica de la cultura, entendiendo el término como sinónimo o aliado de civilización. El problema en esta visión clásica de la cultura es que no obedece al contexto de su aplicación. Hay muchas maneras de definir lo que es cultura y por ello lo primero que vi necesario fue analizar qué entiende el Metro y la Ciudad de México teóricamente por cultura. Es importante notar que la Secretaría de Cultura como órgano oficial dentro de la Ciudad de México no existe sino hasta el 2002, y su antecedente inmediato, Conaculta, fue creado en 1988, mientras que el Metro, siempre aunado al diseño y pensamiento artístico-funcionalista, se inaugura en 1969. Es de esperar que los objetivos de creación de la Secretaría hayan estado basados en la noción de cultura que se había estado autodefiniendo en la nación. Analizando la propia estructura orgánica del primer órgano señalado, se deja ver la idea de que la Ciudad de México está construida de diferentes culturas que forman una misma identidad mexicana. Para ello se plantea tomar al arte como medio de difusión de la expresión y como aliado para el desarrollo de la población mediante el fortalecimiento de la democratización del mismo arte. Cultura en la ciudad se entiende entonces como el conjunto de identidades que operan de manera democrática en un mismo entorno. Asimismo, es pertinente analizar el decreto de creación de organismos de la Secretaría de Cultura. Aquí se entiende a las artes bajo la línea divisora de bellas artes y artes populares. Se incluyen las bellas artes a ciertas ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas, la danza, las bellas letras y la arquitectura. Mientras tanto, queda sin especificarse lo que entra bajo la lupa de artes populares. En esta constante división se busca promover en mayor medida lo que cabe bajo la primera categoría. Se habla de una corresponsabilidad de los sectores público, social y privado en materia de participación de las gestiones artísticas, históricas y culturales. No obstante, en el metro se puede observar cómo esta corresponsabilidad se acomoda en jerarquías y está en un sistema de subordinación. Para comenzar con la inserción del metro, en la idea de cultura debemos indagar en los parámetros de creación del metro. Para ello revisé la exposición del MUAC, de ida y vuelta, Lance Wyman y con los urbanos. Logramos darnos una idea del marco sociocultural en el cual se deseaba insertar al metro. Más que limitarse a crear un nuevo y moderno sistema de transporte público, se quería transmitir con ello una imagen de ciudad moderna y en vías de progreso. Se logró construir un medio de transporte plural que hiciera sentir incluidas a todas las culturas que viven en un mismo país e inclusive hacer sentir en casa a personas externas al mismo. Las muestras culturales se ordenan en la página web del metro de la siguiente manera. 1. Museo del Metro. Se refiere al museo en la estación Mixcua. 2. Eventos culturales. Abarca desde talleres, películas proyectadas en el sitio del metro, pláticas, clases de baile, etc. 3. Exposiciones. Hace referencia a las presentaciones de proyectos dispuestas en las rutinas o en espacios libres a través del sistema. 4. Morales. Se refiere a las pinturas murales que se encuentran en diversas estaciones del metro. 5. Túnel de la ciencia. Se refiere a la exposición astronómica y científica en el transbordo de la raza. 6. Hallazgos arqueológicos. Se divide en dos partes, el mamut y la pirámide de Ejecatl. 7. Videos institucionales. Aquí aparecen videos de todo tipo, desde información del funcionamiento del metro durante la pandemia, presentación de alguna estación particular, manual de usuario, etc. 8. Galería fotográfica. En esta sección aparecen 29 fotografías de eventos en el metro. Esta categorización me resulta un tanto tuertuosa. Por el hecho de que algunas maneras de representación artística merecen una categoría propia y otras se han agrupado bajo un mismo título. Asimismo, es notable que se le ha dedicado más tiempo de ordenamiento a algunas categorías y en otras solo se han metido los documentos que aparentan pertenecer a dicha división sin ninguna intención de ordenamiento. Es quizá una falta de curadoría, pero el hecho de que haya falta se puede traducir en una no importancia, ya no necesariamente de un tipo de arte, sino en general de la cultura. ¿Es acaso un tema o una muestra artística más legítima que otra? Mi necesario analizar las muestras culturales y artísticas autogestivas en el metro, pues finalmente forman parte de la cultura y arte que el mismo transporte no intencionalmente crea y ofrece. Por lo general, estos eventos ocurren dentro de los mismos vagones o en las escaleras de acceso al sistema, en donde distintos ciudadanos recitan poemas, tocan algún instrumento o muestran algún otro tipo de performance. Pasaremos a analizar el problema en torno al manejo de las políticas culturales en un estado que se autoproclama demócrita. Cuando las artes se combinan con la política, los objetivos del primero forzosamente deben cambiar, pues ya no juegan en términos de lo estético, sino en términos de cierto objetivo gubernamental referidos a asuntos económicos, sociales o urbanísticos. No obstante, no debe olvidarse que también juegan en términos de ética y moral, operan en términos de satisfacción y eficacia, y todo humano tiene la oportunidad de participar en la toma de decisiones en calidad de ciudadano influyente. Esto pretende lograrse al poner al arte al alcance de todos y al permitir a cualquier institución o persona con interés en el campo exponer en las vitrinas dispuestas a lo largo del metro. Debe tenerse en mente que todo lo que haga el metro será juzgado en materia de cultura y arte. Desde el momento en que ellos decidan incorporar la línea artística y cultural a su misión, no se puede esperar que unas cosas se juzguen bajo la visión de cultura y otras no, a pesar de que sus acciones hayan contemplado dentro de un dicho programa y otras no, pues la exclusión e incluso la sentencia tienen mucho que decir. Estas acciones no son más que una pretendida democratización de las artes, ya que en realidad se vive en un sistema autoritario en el que el Estado modera la escucha de las voces por medio de la elección de proyectos artísticos que satisfacen a su agenda política y a su carta de presentación, como ellos mismos señalan. En teoría, parece comprenderse que somos una nación de muchas identidades. No obstante, al momento de visualizar la incepción de las artes y la cultura, vemos una voz apremiante y una serie de pequeñas voces contempladas en subordinación y otras excluidas. Si bien se es consciente de que debe haber un eje o filtro rector de lo expuesto, no es preciso partir de lo que el Estado cree conveniente evidenciar y ocultar lo que no estudió uno mostrar ante la mirada de los extranjeros y los mismos mexicanos. A modo de ejemplo, podemos hablar de cómo los cuadros de Rufino Tamayo y la astronomía merecen un espacio tan legitimador dentro del metro, mientras se toman a menor consideración el cine e inclusive se rechazan las prácticas autogestivas. ¿Es esta la manera correcta de gestionar la cultura? A través de un órgano que valida ciertas prácticas sobre otras de acuerdo a un falso discurso identitario de un deber ser y no realmente de lo que se es. A pesar de que este órgano ofrezca ciertos espacios para la participación de los usuarios dentro de las actividades artísticas, el acto aparece a parte del manejo de la cultura desde una ambición autoritaria en donde el ciudadano parece tener un papel de subtito participante que dé un igual, pues a fin de cuentas lo que el ciudadano quiere exponer debe pasar por una previa aprobación. Igualmente, podemos referirnos al caso de las exposiciones organizadas por el mismo metro. En específico, podemos hablar del Museo del Metro donde la autoridad política quiere hacer ver que el arte es bello, bueno y verdadero, y desde esta concepción crea y ayuda a los demás a ser mejores personas. Inclusive, el túnel de la ciencia se empera en hacer que todos conozcan lo que es la ciencia en contra de su voluntad o deseo porque eso les servirá. Podemos darnos cuenta mediante esta relación entre aparente público y arte que el órgano encargado de la cultura dentro del metro hace uso del arte como herramienta socializante, ideologizante y por tanto educativa, siendo el rol de ciudadano claramente no de un igual y mucho menos de un co-creador como busca evidenciar el decreto de creación de la Secretaría de Cultura. Se visualiza como un gran acto democrático y educativo crear museos y exposiciones dentro del metro. Funciona entonces el arte en este espacio en correspondencia unívoca que exime al usuario de crear una reacción afectiva, pues se trata de un arte de aprendizaje y no de uno vivencial y por tanto tampoco recíproco. No digo que exista un modo de inserción correcto de las artes, sin embargo, no considero que otorgar un arte a manera de que el usuario funja como espectador verdaderamente funcione en este caso en concreto, pues cuando el arte es provisto por el Estado, éste debe fijarse en las preocupaciones de la sociedad en específico a la cual se está dirigiendo, tanto en el sentido de realizar un análisis socioeconómico de los usuarios de dicho sistema hasta en el análisis del lugar en el que se ubicarán las muestras artísticas, pues no todo arte funciona en todo lugar. Quizá el programa artístico en el metro pertenece a otro modo de visión de la cultura a la que se refiere la Secretaría encargada de su gestión y se alía más a la noción de cultura de IHIRS. La cultura no se refiere a esquemas generales de pensamiento y comportamiento, sino a mecanismos de control que gobiernan la conducta. En éste, los proyectos del metro y en concreto del Museo del Metro no buscan hacer un arte plural, sino generar un determinado pensamiento social y no individual. Es de esperarse que los individuos tengan distintas capacidades para lidiar con la realidad de acuerdo a su propia percepción y práctica de la política, es decir, que no debe tener ese por objetivo que los usuarios del metro asimilen el arte de la manera en la que lo asimilan sus creadores y gestores. No obstante, no se cambia la manera de gestión y curaduría según el sector social definido que supone ser su público receptor. Es entonces que el problema del manejo del arte en el metro no se limita a la falsa democratización del arte y su pretensión educadora, sino que el concepto del museo está en conflicto y debe presentarse el arte de otra manera. La disposición de las obras en la actualidad dentro del cubo blanco lo único que logra es alejar al público, pues parece que entra a un mundo que se encuentra separado de todo problema social. Esto sucede porque la idea del museo se ha convertido en un concepto elitista alejado de la realidad de la gran mayoría de las personas que ocupan el metro. El museo o el espacio en el que se exhibe el arte debe fungir como auxiliar en la comprensión e interacción con la obra y no como una barrera. Es importante construir modelos de acción a partir de las necesidades de la sociedad existente, es decir, el metro da un tipo de arte que no conjuga con el tipo de espectador al que se enfrenta. El gobierno no puede o al menos no debe pretender querer crear comunidad a partir de entregar el mismo arte a todos los sectores de la sociedad, no porque la clase social de polango tenga un museo como Jumex, quiere decir que deba conceder un museo igual o al menos parecido a la población que utiliza el metro, refiriéndonos al museo del metro. La solución tentativa es adaptar el arte al usuario y no viceversa, más en un espacio en el cual su primera función es proveer movilidad antes que proveer arte. El arte tiene que percibirse como un fenómeno y un vehículo, fijándose primero en los usuarios y a partir de ellos crear arte. En primer lugar, es necesario resignificar el concepto de arte que se tiene desde el decreto, empezando por quitar la línea divisora entre bellas artes y artes populares, pues esto genera una subordinación de ciertas identidades y culturas a otras. En segundo lugar, sugiero un diseño de estrategia de gestión de las artes dirigido en torno a una verdadera formación de nuevos públicos bajo este marco de participación corresponsable de los sectores público, social y privado que el decreto plantea. Asimismo, se podría pensar en la creación de un órgano compuesto por ciudadanos interesados en las artes que propongan programas, exposiciones y dinámicas que se contrapongan o se anexen a la toma de decisiones de la Secretaría de Cultura con el objetivo de crear un diálogo y gestionar proyectos con miras a la corresponsabilidad, co-creación y co-participación democrática de la sociedad mexicana. Se debe concebir al museo como un espacio de comunicación en donde se creen exposiciones capaces de contar distintas historias según el público al que se enfrente, esto con objeto de ofrecer al visitante un variado abanico de enfoques y puntos de vista, evitar crear generalizaciones de lo que es el mexicano y lograr provocar una coexistencia y no ya una exclusión. El metro en sí mismo es un espacio que provee una afluencia generosa de una diversidad grandiosa. Se debería de aprovechar esta pluralidad y usarla para generar diálogos en lugar de pretender homogeneizar mediante un espacio museístico que cierra las posibilidades del pensamiento reflexivo hoy en día. Es en este punto que nos podemos dar cuenta que el problema de las artes en el metro no es tanto el tiempo con el que cuentan los usuarios, sino el discurso con el cual se ha insertado dicho arte. Quedan aún muchos problemas por analizar y tratar de resolver. Es quizá esta una visión muy utópica del deber ser, pero es un comienzo. Analizar el entorno y tener claro que el arte debe acercarse al usuario y no al revés, el mejor modo de exposición es el que se gestionó en el túnel de la ciencia. Pero acercar el arte no es acto suficiente. En un medio socialdemócrata se debe generar una relación bilateral con el arte, es decir, un arte en el que el visitante deje el rol de espectador y se convierta en co-creador de la obra. Se necesita de un arte que salga de la élite, un arte para el cual no se requiera un conocimiento previo o específico para comprender las obras. Serán obras que generen experiencias individuales, una serie de exposiciones que unan al arte con problemáticas actuales que incumban a la población que utiliza el metro. Un arte que genere preguntas, aunque no se contesten, pero que se interioricen de manera colectiva con el objetivo de que se haga consciente que esta inquisitiva existe. Obras en las que lo valioso sea la experiencia personal. Si queremos que el arte se vuelva parte de nuestra vida cotidiana, no debemos colocarlo en nichos separados, tanto física como intelectualmente hablando. Hola a todas y a todos, soy Georgina Rosarena, soy maestra del Departamento de Arte. Llevo las prácticas profesionales del Departamento y este semestre imparto la materia de Administración de las Artes para todas y todos aquellos que no me conozcan. Y antes que nada quisiera agradecer a Julieta y al profesor Hugo por invitarme a criticar la investigación de Julieta, espero en verdad poder aportarles algo valioso. Y bueno, por supuesto, felicitar a Julieta por su labor de investigación. Me parece un trabajo interesantísimo que nos obliga a ver aspectos de nuestra actualidad nacional en las que estoy segura podemos aportar luz como historiadoras y como historiadores del arte. Muchas felicidades, Julieta. Julieta dedica gran parte de su investigación a tratar de descifrar qué entiende el Estado por cultura, particularmente el gobierno de la Ciudad de México. Y después, cómo pretende difundir o imponer dicha cultura. Julieta identifica discursos evidentes y discursos velados, en los que se evidencia que el gobierno de la Ciudad de México se mueve a partir o funciona a partir de una noción clásica de la cultura, así le llama Julieta, una noción clásica de la cultura, que entre otras cosas resulta en una división de la población en personas cultas y personas incultas. Vale la pena revisar, Julieta, qué dice Félix Guattari y Soli Rolnik en su libro Micropolítica, Partografía del Deseo. Creo que este texto te ayudará a decodificar aún más de dónde vienen estos conceptos que el Estado mexicano maneja o impone con tanta soltura y tanta naturalidad. Rolnik y Guattari hablan de varios sentidos o significados que ha tenido el término cultura a lo largo de la historia, y en su texto ellos resaltan tres. Primero, el sentido A, o cultura-valor, que corresponde a un juicio de valor que determina quién tiene cultura y quién no, o si pertenece a medios cultos o medios incultos. De aquí la idea de cultivar el espíritu y la justificación de que todas aquellas personas que cultivan su espíritu por medio de la lectura o por medio del estudio de las artes puedan aspirar al poder. El sentido B, o la cultura alma colectiva, la cultura alma colectiva que se gesta a finales del siglo XIX y sugiere que todas y todos tenemos cultura, una suerte de cultura a priori, como la cultura negra o la cultura indígena, etc. Así desaparece el binomio de tener o no tener cultura y a cada alma colectiva, entiéndase por alma colectiva, las etnias, los pueblos, los grupos sociales, etc., se les atribuye una cultura, porque esto no es, como bien saben todos ustedes, esto se impone. Y finalmente el sentido C, o la cultura-mercancía, y aquí lo que se entiende por cultura es la producción y distribución de mercancías culturales. La cultura son todos aquellos bienes difundidos en un determinado mercado de circulación estatal o monetaria, tal como se distribuye en cualquier otro producto, cigarros, pañales, enlatados, coches. Y se puede medir el nivel cultural de cierto país o de cierta ciudad o de cierta comunidad. Así también se puede clasificar los niveles culturales de las ciudades. No me quiero clavar tanto en el texto, no quiero tomarles demasiado tiempo, pero sí invitarte, Julieta, a que me eches un clavado a este libro de todos los autores. Ellos al final plantean que estos tres sentidos que aparecieron a lo largo de la historia hoy continúan funcionando simultáneamente. Y estoy de verdad convencida de que este es el caso de nuestro país. Y a partir del texto de estos autores podemos entender en gran medida la razón de ser de las políticas culturales actuales y sin duda alguna entender la agenda del Metro de la Ciudad de México. Julieta después cuestiona qué tanto funciona el Metro como un espacio de exposición para las artes visuales. Y estoy contigo, Julieta. Entiendo lo atractivo que resulta para el gobierno local arrojar cifras como las que te permite arrojar este tipo de programas. Decenas de miles de visitantes a la semana, metros y metros de espacio de exhibición en algún lugar de la página de Cultura en el Metro lo describen como, no recuerdo bien, pero como el espacio expositivo más grande de no sé si la Ciudad de México. Pero pareciera que no se consideran ni los usuarios, ni los flujos de personas, ni las dinámicas dentro del Metro. Y esto funciona más bien como una campaña publicitaria para el gobierno de la Ciudad. Nos das muchos ejemplos, Julieta, de exposiciones y ofertas que no hacen ningún sentido en el Metro. Pero rescatas también aquellas que sí funcionan como el túnel de la ciencia. Y sugieres también cómo empezar a pensar en una oferta que haga sentido para el lugar y para el público del Metro. Y eso me parece valiosísimo. Después de analizar y desmenuzar la agenda y la oferta actual, tenemos que pensar qué sí funcionaría y qué sí haría sentido. Y ver la manera en la que esto suceda. Por otro lado, me llama mucho la atención que se enfatice tanto en la necesidad de sacar el arte al espacio público, tanto en la página del Metro y sus redes sociales y demás plataformas de difusión, así como en tu investigación, Julieta. Quizá, mi opinión, lo confieso, en este tema no es la más objetiva, ya que llevo 15 años trabajando en galerías de arte contemporáneo, muchos años en galerías ajenas y otros muchos años en la galería que hasta hace unos meses dirigía. Me atrevo a decir que al menos la mitad del trabajo de los artistas con los que trabajé durante ese tiempo se producían pensadas para el espacio público, entiéndose, plazas, parques, la área pública, etcétera. Y se presentaban en el espacio público, performances, instalaciones, arte sonoro. Más allá del trabajo de los artistas con los que me he relacionado, porque por supuesto entiendo que no lo es todo, mucho de lo que he visto y que he estudiado y que he leído también es pensado para lo público. No estoy negando que mucho se produce y se consume a pruebas cerradas y no niego que hay demasiada producción elitista o para las élites o pensado exclusivamente para el mercado de arte. Solo que tomaría con mucho cuidado este tipo de discursos que en mi opinión suelen salir desde el gobierno o al menos así lo entiendo, como si fuera un logro más. Arrebatarle el arte y la cultura a las élites del país. Es algo que escucho, que llevo escuchando muchos años. Por lo pronto sería un poco más cuidadosa con este tipo de discursos y después si te parece bien Julieta lo podemos seguir discutiendo tú y yo. Hacia el final de tu trabajo Julieta haces una serie de sugerencias que me parecen muy acertadas incluyendo aquella en la que planteas crear un órgano independiente que participe en el diseño de programas y como la toma de decisiones. Y considero dichas sugerencias podrían ser el primer paso para generar una propuesta específica o una serie de propuestas para el programa de cultura en el metro. Me encantaría que ese trabajo no concluyera aquí. Hice una labor estupenda de investigación y de análisis identificando un objeto de estudio interesantísimo con infinitas áreas de oportunidad y pienso que el siguiente paso sería aterrizarlo en una propuesta viable para el programa del metro. Ojalá te animes pensar en otras posibilidades. Muchas gracias de nuevo por invitarme a leer tu trabajo y muchísimas felicidades por esta labor tan tremenda, Julieta. Hola, yo soy Maya Escarcega y voy a presentar ACNE o el nuevo contrato social ilustrado Las argucias de la centralización. En un contexto de descentramientos del discurso y los espacios institucionales es hasta finales de 1980 que se incluyen a ciudades al circuito que se había mantenido tradicionalmente en el entonces Distrito Federal. La emergencia de estos sitios ha sido vinculada a la ratificación de Telecán en el 94 y a la creación del Conacult en el 88. José Luis Barrios detecta como nuevas capitales artísticas o culturales a Tijuana, Oaxaca, Puebla, Guadalajara y Monterrey y argumenta que cada una de estas ciudades emerge con una narrativa fundante. Oaxaca y Tijuana corresponden a décadas anteriores pues fueron promovidas por una política demagógica nacionalista, las retóricas de la identidad y el discurso oficial del arte mexicano. Y las otras tres ciudades surgen con el ascenso del grupo de los modelos tecnocráticos y neoliberales, es decir, empresas privadas que pretenden legitimarse socialmente a través de su responsabilidad social y ados también por un revanchismo contra el Estado y el DF. Uno de los nuevos centros es Guadalajara que a partir de la Feria Expo Arte y el PITAC genera nuevos circuitos. La narrativa fundante apunta por el arte neoconceptual pero también por el doble juego del mercado y el cosmopolitismo, la ambivalencia entre discurso y consumo aunado a la intención de vender posición y estatus a los coleccionistas. Un tercer nivel de significación tiene que ver con el contexto social y cultural en el que se mueve ese discurso para el cual el autor cuestiona si el receptor medio de Guadalajara está vinculado vitalmente con esas manifestaciones artísticas o si más bien se trata de una necesidad de los patrocinadores de afirmarse como cosmopolitas y vanguardistas frente a la Ciudad de México que es un imaginario colonialista para la sociedad apatía. Y bueno, en el marco de los eventos expuso ACNE o el nuevo contrato social ilustrado una exposición que regresó a la Ciudad de México luego de presentarse en Guadalajara. Partiendo de su retorno al centro hegemónico el presente estudio incorpora la narrativa local al presente al proceso de institucionalización de la exposición para dilucidar que las fuerzas regresan al centro no solo por la necesidad de institucionalizar la diferencia o la resistencia sino porque a nivel local o periférico también hay discursos que perpetúan la dependencia o en otro sentido su propia autosubordinación y al integrar los discursos internos de la alteridad se cuestiona el régimen de verdad sobre el cual se ha construido la macronarrativa nacional partiendo de los conceptos en torno al poder y al saber tomados de Michel Foucault pues hasta la fecha solo se ha abordado esta temática de forma particular en un texto que podría plantearse es producido es producido desde la idiosincrasia tapatía pero que es este de acá que se llama Guadalajara una geografía particular pero al reconocer tanto las prácticas discursivas locales como un control discursivo central que produce procedimientos de exclusión se puede pensar en otra interpretación que dialoga con una idea planteada por Daniel Montero en la que enuncia que el arte pues también es política y también es economía y en este sentido también es producido o también es una práctica discursiva entonces en cuanto al control del discurso bueno el control discursivo pues se puede recabar que no solo importa como el objeto del discurso sino también las circunstancias en que puede ser pronunciado y el sujeto que puede pronunciarlo que en ese sentido pues también se relaciona mucho con la neutralidad que al parecer no está teniendo este texto pero o sea también es como cuestionar este al poder o pensar al poder como una dimensión básica de las relaciones sociales y no como que todas las relaciones de poder este son relaciones de dominación o que todo el poder genera represión entonces eso es para evitar que se caigan en lecturas que de esquemas binarios como dominantes dominados pero también es como pensar que el DF no es un victimario que busca oprimir a la víctima provincia que es algo que vamos a ver mucho en los discursos de este libro y bueno como antecedentes se generan espacios que se distancian del discurso oficial desde 1980 en la esfera tapatía y de ellos se puede rescatar el CAM y el taller mexicano de gobelinos por la comunicación que establecen con la capital trayendo proyectos y artistas de fuera como el salón independiente que su obra fue traída para la inauguración y también se les extendió una invitación de intervenir la fachada con murales y del taller mexicano de gobelinos fue dirigido por Carlos Ashida desde 1983 y pues también como la gestión de este espacio y de la galería clave que también está aquí en las galerías pues le pudo establecer como contacto con agentes de afuera y aprendió las formas de trabajar del extranjero y pues eso lo vuelve como una pieza clave en el desarrollo de los circuitos de los años 90 porque por ejemplo asesora la familia Rocha que Gabriela López Rocha es la que funda la galería y en ese sentido pues es Ashida quien conceptualiza el CITAC y concreta la idea pero también asesora en la conformación de la colección Alma Colectiva que es de Aurelio López Rocha y a la vez funda su galería que se llama Arena México y también pues tiene un proyecto de exposiciones que van acompañadas de un catálogo junto a Patrick Charpenel que para ese momento comienza a introducirse en la curaduría y el coleccionismo y este proyecto se llama Travesías y es al que pertenece ACNE y bueno para coordinar el foro invita a Guillermo Santamarina quien comienza un espacio de experimentación artística llamado Proyecto Corpus Cayosum mejor conocido como El Cayo y bueno la exposición se gesta en la Ciudad de México o sea porque en ese momento Charpenel radicaba ahí y según el testimonio de Rubén Gallo sale huyendo de Guadalajara que pues también hay que ver un poco aquí el contexto pero bueno para ese momento hay una comunidad de tapatíos que también salieron huyendo y se reúnen en el domicilio de Charpenel conocido entre ellos como el consulado de Guadalajara y en ese contexto se gesta lesa natura y acné surgen como de un contexto muy casual quizá de una plática al menos lesa natura sí y luego visitan como el taller de artistas y trabajan como la curaduría y el catálogo dentro de su proyecto Travesías con Carlos Ashida y entonces por ejemplo en estas enunciaciones se da cuenta de lo que expulsa a los jóvenes artistas o sea según su recuento pues en Guadalajara no hay museos no hay nada y la gente es lenta y conservadora según su testimonio y pues ellos como jóvenes artistas pues sí están bien despiertos y admiran la libertad de los citadinos y bueno originalmente la exposición fue planeada para exhibirse en las salas del Exponvento del Carmen y comprendía la obra de seis artistas algunos de ellos cercanos a Tenistocles 44 que son Eduardo Avaroa Marco Arce Sofía Tabuas Abraham Cruz Villegas Daniel Guzmán y Pablo Vargas Lugo y bueno por el contenido explícitamente sexual en algunas de las piezas la exposición fue vetada para presentarse en ese espacio por el que era entonces el secretario de cultura Guillermo Schmiruber porque citando sus palabras no era apta para toda la familia y bueno entonces como los curadores se negaron a modificar su selección por ajustarse al conservadurismo de las autoridades culturales se cambió la sede a los baños Venecia un edificio abandonado de baños de vapor que fue ocupado entre los años 20 y los 60 pese a que se trasladó y bueno pese a que se trasladó a un espacio fuera de la esfera oficial y que además no se encontraba en condiciones óptimas para albergar una exposición de arte pues se presentó como con gran afluencia y posteriormente se expuso en el Museo de Arte en el Arte Moderno de la Ciudad de México y al respecto Magalia Riola expresa que la itinerancia típica de la exposición invertía una vez más las expectativas centralistas que dictaban que la circulación cultural se diera de la capital hacia el interior del país en el Cubo de Rubik Arte Mexicano de los años 90 se expone que la participación de ambos personajes surge de una como lógica donde su ganancia fue económica y personal pues buscaban promover a una generación de artistas que Ashida quería vincular a su galería Arena México y Charpenel incorporar a su colección su papel como curador exponía a la vez al artista en el museo y si no estaba en una galería posibilitaba que se vinculara una o incluso en un sistema aún más perverso pero no por eso menos eficaz el galerista es el curador y a la vez es el coleccionista y entonces al considerar que la colección de grupos y espacios de México fue publicado por la editorial de Charpenel el volumen de lo que podría ser una historia de la escena del arte contemporáneo en Guadalajara se adivina como un compendio sobre su propia labor como promotor cultural que alejado de ser una oda a sí mismo se traduce en legitimación artística y hasta en beneficio económico la publicación lo convierte ahora en agente editorial de los artistas de su colección iniciando por el primer volumen Licenciado Verdad que está aquí atrás y en un segundo nivel de significación de su intención también estaría mediando la imagen local al distanciar la lectura económica pero en otro orden de ideas la antología también compila una serie de discursos reiterativos y ampliamente reproducidos en la mayoría de los ensayos de la publicación en torno como a estos tres ejes que es como la movilidad de agentes y artistas a la Ciudad de México para adquirir significación permanente que esta idea va en torno como al reconocimiento fuera del ámbito local o regional que es por ejemplo lo que pasó con Miguel Aldana Mijares que formó y exhibió artistas locales y entonces la narrativa también ah bueno también hay una narrativa optimista de la inserción a la circulación a los capitales económicos y simbólicos o sea siendo que normalmente las políticas neoliberales del gobierno de Salinas de Gortari son usualmente entendidas como medidas rapaces pero para este circuito pues es leído como que pues implicó poder generar una relación dialógica con la capital y pues también en el ámbito epistemológico también hay como o sea resaltan mucho la importancia de generar narrativas que puedan inscribirse en la macronarrativa nacional en igual de circunscribirse a las historias regionales que eso es algo que se puede ver por ejemplo en este pasaje que aparece en la introducción que buscan pues crear una historia de un país o sea más allá de lo que estuvo pasando en la Ciudad de México e igual aquí se puede recabar lo mismo que había que irse de la ciudad y que se generó una relación bidireccional y que pues es como gracias a esta globalización que los artistas pueden dejar de ser meramente artistas jaliscienses y bueno en paralelo al discurso de Guadalajara este pues como en un contexto incerto se puede o sea evidenciar que hay como una reivindicación que opera como en varios niveles o sea dentro de lo local se juega la posibilidad de un clima de conciliación entre dos sectores que la habitan que son quienes buscan reivindicar lo local en la disputa por mantener los valores tradicionales bajo la expresión de la moral la religión el ser y o sea y es como en una lógica de ser y permanecer uno mismo y por otro lado aquellos que buscan construir nuevos espacios de expresión para conquistar el derecho a poder convertirse en otro sin necesidad de camuflar su propia identidad ni tener que salir de su territorio para poder ser parecer y actuar como diferente y entonces al construir y gestionar espacios alternativos así como promover la alteridad por medio del arte neoconceptual dentro de lo local en lugar de salir huyendo el discurso de resistencia opera en primer lugar dentro del mismo territorio no obstante cuando se integra la ciudad de México a la ecuación el discurso de resistencia hacia lo local permute en favor de él y se revela contra imposiciones de una tradición centralista que se percibe como histórica solo que en este caso bajo el deseo que evoca la resistencia y pues en ese sentido Charpenel interviene con un ensayo que manifiesta categóricamente este nivel de discurso pues en numerosas ocasiones subraya momentos de oposición deliberada a la imposición central sobre el estado de Jalisco en lo que termina siendo como una historia de la exclusión de los circuitos del arte nacional pero también funge como una narrativa que aunque podría argumentarse historicista le da una plataforma a las fuerzas regionales cuya voz ha sido excluida de la narrativa un ejemplo particular es su referencia a la guerra cristera cuyo epicentro fue Jalisco que pues dice que por su arraigo religioso y con sus tradiciones populares se resistió al cambio impuesto por el gobierno federal y entonces a lo largo de su discurso evidencia una conciencia de por cómo el devenir de este país es decidido por un órgano central el presidente y en un juego de poder saber la periferia ha tenido que someterse pues no se le considera en la toma de decisiones y posteriormente dentro del régimen de verdad disciplinar son inscritos bajo la lectura hegemónica y entonces las formaciones discursivas a nivel local no surgen de la nada sino que este discurso de la descentralización territorial la desconcentración administrativa y de las actividades los recursos financieros y hasta el nuevo federalismo se pueden encontrar en las agendas políticas de los gobernantes de la década de los 80 como como Reagan Thatcher los socialistas franceses los laboristas británicos hasta Pinochet este y en el caso mexicano las propuestas inician como con el proyecto de descentralizar la vida nacional de Miguel de la Madrid que terminaron por ser una desconcentración centralizada y programada y pues también ejecutada por el ejecutivo federal y lo que sí logró fue cuestionar la forma de operar del sistema federal mexicano y para las elecciones de la década de los 90 ya pugnaban por una distribución más justa que alimentaba la adversidad histórica del centro provincia y bueno la política cultural el Conajulta nace con un discurso de democratización que Tomás Egea entiende como discrecional propio de un sistema autoritario y argumenta que se trata en realidad de una liberación de la política cultural porque abre espacios de libre expresión para descomprimir políticamente una situación crítica y en el caso del Ponca es similar ya que de acuerdo con Egea rechazó las solicitudes de los creadores de los estados a través de sus mecanismos de selección en beneficio de las solicitudes provenientes de la capital y en el caso de la política de Jalisco las prácticas discursivas reivindicativas de lo local lo moral y la jerarquía católica permean en las instituciones garantes por lo que durante la década hubo otros casos de censura estatal y por otra parte también o sea redadas en los nuevos espacios de expresión como las fiestas denominadas danceterías que podrían definirse como no lugares y fueron difundidas en la prensa como eventos clandestinos y criminales y perseguidos por el ayuntamiento porque traían consigo alteraciones al orden público y las buenas costumbres y bueno un ejemplo de censurar como también artístico cercano se dio en el camp que ya aparece entonces estaba ubicado en el domicilio particular de Aldana Mijares y entonces cuando quiso exponer una obra de su hijo Rodrigo pues tampoco pudo inaugurarla porque bueno la exposición porque esta decía que en esta cama cogieron mis papas y bueno por último ACNE fue recogido por la edad de la discrepancia arte y cultura visual en México 1998 1997 que pues fue un proyecto de producción de conocimiento que reconstruyó un periodo de la reciente historia visual de lo que había sido marginado de la historia entonces en el catálogo se puede evidenciar que el fenómeno cobra importancia de estudiarse y se convierte como en un hito del relato de la década en el segundo en que esa exposición toca el mar es decir por su interlocución con el entonces distrito federal y entonces eso despierta como estos cuestionamientos de qué pasa con toda la producción que no tiene una interlocución con el centro y pues si lo capitalino es sinónimo de lo nacional en ese caso y pues a modo de conclusión se podría montar el andamiaje de prácticas y formaciones discursivas en la reconstrucción de la exposición ACNE o en primer lugar uno de los curadores Charpenel es expulsado de Guadalajara por las fuerzas de control ejercidas por el poder institucional estatal y una sociedad coactiva pero a su vez mantiene vínculos con la ciudad en una doble relación por el discurso de la centralización es decir la resistencia de modo que ambos flujos desembocan en el deseo de salir de su territorio para poder ser y actuar como diferente contribuyendo a la emergencia de una escena alterna en un momento donde el discurso a nivel político es demagógico y entonces en el caso de Ashida su participación puede ser medida de manera similar pues gestiona una serie de proyectos de la alteridad y devela una constante intención por legitimarlos desde lógicas institucionales del sistema del arte la exposición entra y sale de Guadalajara porque la ciudad es receptora pero también ejecutora de prácticas de inclusión y exclusión y a su vez aunque se puede evidenciar que el discurso es integrado bajo un análisis de dominante dominado en la narrativa se puede dar cuenta también de la falsa neutralidad de la macronarrativa del arte mexicano de los años 90 mi nombre es Daniel Montero soy doctor en historia del arte mi especialidad es en arte mexicano contemporáneo y estoy aquí porque la alumna de licenciatura Maya Escarcega me pidió el favor de que comentara su trabajo llamado ACNE o el nuevo contrato social ilustrado las argucias de la centralización el trabajo de Maya precisamente trata de una exposición que lleva por nombre ACNE o el nuevo contrato social ilustrado una exposición compleja porque se llevó a cabo en los baños Venecia en Guadalajara en 1994 en el marco de la feria de arte de ese año con artistas del centro particularmente con integrantes del espacio alternativo Temístocles 44 entre esos Eduardo Aroa Sofía Tahuas Abraham Cruz Villegas etcétera y la exposición es curada precisamente por curadores de Guadalajara Carlos Ashida y Patrick Charpenel posteriormente la exposición se va a llevar a cabo en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y es interesante de nuevo que la exposición se lleve en el marco de una feria de arte la primera feria de arte que ocurre en México para esas fechas los encargados de la feria fueron la familia López Rocha y precisamente se encargaron de hacer una serie de eventos periféricos dentro de los cuales estaba enmarcada esta exposición ahora me gustaría comentar los puntos a favor del trabajo de Maya que creo que es un trabajo bastante acertado en principio pues se ocupa de una exposición que es bastante conocida pero realmente poco estudiada la exposición es importante precisamente por las dinámicas que están involucradas como ya señalé se lleva a cabo en principio en una ciudad que podríamos señalar como periférica del arte contemporáneo en relación a la ciudad de México por curadores locales en este caso Patrick Cherpenel y Carlos Achida con artistas del centro en el marco de una feria todos estos variables se conjuntan precisamente para tener una exposición de arte contemporáneo en un espacio independiente en esa ciudad y lo que hace Maya es precisamente señalar que la exposición ya tiene unas dinámicas del arte contemporáneo que integran dos ciudades que a través del tiempo habían tenido algún tipo de contacto con el arte contemporáneo en una relación bipartita pero que en general siempre ha favorecido al centro los dos antecedentes que señala Maya en relación a estas relaciones artísticas en su trabajo son particularmente una que ocurre en la década de los setentas cuando se lleva a cabo un intento de llevar algunas de las piezas del salón independiente a Guadalajara y por otro lado la relación que tenían algunos artistas del centro con el taller de gobelinos que precisamente pertenece a la familia Ashida el acierto más importante del trabajo de Maya es precisamente fijarse en estas dinámicas entre podríamos llamar de nuevo centro-periferia en relación a la ciudad de México con otras ciudades del país este asunto no se ha estudiado de manera suficiente y mucho menos en relación a la tensión entre Guadalajara y la ciudad de México por supuesto se sabe que el arte en Guadalajara está fundado por una serie como de mitologías entre esas específicamente la de José Clemente Orozco pero no se ha trabajado de manera compleja las relaciones entre la ciudad de México y Guadalajara para el arte contemporáneo más allá de lo que estábamos señalando en particular con esta exposición y el argumento de Maya es precisamente que es complicado que las ciudades periféricas en relación a la ciudad de México generen formas de autoenunciación en relación al arte contemporáneo es difícil por las condiciones locales ya sea de censura ya sea por dinámicas culturales internas de las mismas ciudades en este caso de Guadalajara y es complicado también tal vez porque el interés de algunas élites locales no está específicamente en el arte contemporáneo y si lo está tal vez no permea de manera ordenada o estructurada hacia otros momentos del mismo sistema artístico local es precisamente esto lo que ocurre en Guadalajara en donde ocurre la primera feria de arte del país pero desafortunadamente en la escena del arte local se ha demorado mucho en poder generar sus propias lógicas de autoenunciación la exposición ACNE precisamente señala esta tensión entre autoenunciación y enunciación del deber ser del arte en relación a la tensión Guadalajara México en donde fue precisamente en Guadalajara en donde se lleva a cabo la primera exposición de estos artistas en una institución enmarcada más allá del espacio alternativo esto es sugerente porque fueron los primeros tanto Patrick Charpenel como Carlos Achida los primeros en darse cuenta que esta generación tenía sus obras eran importantes ya para ser expuestas de manera relevante en diferentes espacios otro de los puntos importantes que trabaja Maya es precisamente señalar la manera en que las tensiones entre el centro y la periferia no funcionan solamente a un nivel institucional sino también a un nivel interpersonal e intersubjetivo lo que desarrolla Maya en su trabajo es precisamente que solamente hay una serie de sujetos que están involucrados que están presionando a las instituciones para que una serie de eventos tengan lugar y estos actores no son cualquiera por supuesto tienen capital económico consolidado y esto permite que se incorporen ciertas prácticas a las dinámicas institucionales de ciertas maneras y otra ventaja importante que tiene el trabajo de Maya es que ella señala que todo esto ocurre en un marco neoliberalista en relación a políticas culturales y políticas económicas de la época gestionadas básicamente por el gobierno de Salinas de Gortari me parece que esto es importante porque lo que se genera es precisamente esta especie como de nueva relación entre México y Guadalajara en unas dinámicas comerciales que ya se estaban gestando en el país con anterior día pero que se van a consolidar precisamente en estas fechas y entonces estas nuevas relaciones Guadalajara Ciudad de México tienen que ver también con dinámicas económicas de ese momento tal vez algunos de los puntos que hace falta que Maya desarrolle en el trabajo que tal vez por la misma naturaleza del trabajo todavía no pueden ser desarrollados a plenitud pero es probable que se hagan posteriormente tienen que ver en principio con tratar de señalar y describir de manera mucho más detallada quienes son estos sujetos que intervienen en este tipo de dinámicas por otro lado creo que es fundamental también pensar en el tipo de obra que se está exponiendo como de manera recurrente Maya lo señala en su trabajo una de las cosas fundamentales es que esta exposición fue censurada en el lugar original donde se iba a montar en Guadalajara porque había una serie de imágenes con escenas sexuales explícitas el problema de cada una de estas obras lo que tratan de desarrollar lo que muestran es en efecto algunas de las cosas que tal vez generan dinámicas particulares en las tensiones entre la Ciudad de México y otras partes del país como se sabe la Ciudad de México tiene una tradición un poco más liberal que algunas otras ciudades de la república y en ese sentido los problemas que está tratando de generar cada una de estas obras creo que es importante señalarlo con más énfasis y por último creo que esta idea de la tensión entre dependencia y subordinación que señala Maya en su trabajo podría estar desarrollada con un marco teórico tal vez mucho más no solamente actual sino también contextual porque este asunto se ha desarrollado mucho en diferentes momentos de la historia del arte y la pregunta por la tensión entre el centro y periferia es algo que precisamente se actualizó hacia la década de los noventas con la entrada de la globalización y nuevas dinámicas de la imagen y económicas en ese sentido tal vez tratar de apuntar algunas otras referencias bibliográficas ayudarían a que el trabajo tenga una justificación mucho más explícita bueno eso sería todo muchas gracias hola yo soy mitzi reina y les voy a presentar mi trabajo que lleva por título el cuerpo como dispositivo de relación para posibilitar prácticas de participación horizontal la práctica artística ha estado fundamentalmente permeada por una relación jerárquica entre el artista y el espectador en donde el papel de este último ha permanecido al margen limitando su participación al simple ejercicio de observación y recepción de objetos conceptos e ideas el presente trabajo pretende revisitar la producción de la artista brasileña Ligia Clark con la intención de mostrar nuevas posibilidades de relación entre el creador y el espectador tomando como centro de exploración y participación al cuerpo humano el arte no concreto en Brasil incluyó varios artistas como Ligia Clark Eluitizica y Ligia Pape el nuevo concretismo un fenómeno artístico cultural que sucedió en Río de Janeiro en la década de los 60 y que articuló una aproximación entre el mundo del arte y de la vida a partir de propuestas artísticas que buscaron una mayor aproximación con el espectador El movimiento se creó como un nuevo espacio expresivo tal como puede leerse en el manifiesto neoconcreto en palabras de Ferreira Boulard Abrocita Debido a que la obra de arte no se limita a ocupar un lugar en el espacio objetivo pero lo trasciende al fundamental en él una significación nueva las nociones objetivas de tiempo espacio forma estructura color etcétera no son suficientes para comprender la obra de arte para explicar cabalmente su realidad cierro cita en estas líneas se puede ver los postulados que planteó el manifiesto y que apuntaban a la expresividad por medio de otras superficies que incluían el cuerpo y otros procesos creativos ahora el objeto artístico ya no es lo único importante como un producto final sino que el proceso de creación ya sea individual o colectivo es tan importante como el resultado que deviene de la propia obra estas características se extrapolan a un nuevo lenguaje dentro de un concepto de arte previo a la irrupción de dicho movimiento y que también se gestaba a nivel internacional lo que implicó que la práctica artística en Brasil se extendiera a nuevos espacios se trasladó la obra de arte a la esfera de lo social y posibilitó nuevos posicionamientos del cuerpo no solo del artista sino del espectador creando un nuevo espacio que rearticuló la configuración relacional entre el artista y el espectador el cuerpo del espectador tuvo una liberación al no solo estar frente a la obra de arte de manera contemplativa ahora es utilizado como parte de una experimentación con los objetos y o materiales estos procesos de exploración formaron parte de un desarrollo de socialización que revitalizó la forma en que se había presentado el arte hasta ese momento si se piensa en el cuerpo con detenimiento más allá de la estructura que sujetan nuestros órganos y las partes que nos conforman como una unidad es el vehículo que nos transporta con el que nos comunicamos y que percibe todo tipo de sensaciones que están dentro de él y las que le llegan del exterior el cuerpo en su composición completa permite nuestra representación en el mundo no es menor que quiera hablar del momento en el que el cuerpo del espectador es considerado por primera vez como un medio que puede estar activo y que también puede ser partícipe de una nueva creación para su propio goce estas nuevas posibilidades potencian la sensibilidad del espectador al permitirle nuevas aproximaciones a la práctica artística así esta experiencia se convierte en un proceso socializador que permite relacionar la práctica artística de manera directa con un contexto político y se articula como una necesidad que apela a las tensiones históricas de un país que crecía con una dictadura militar y era producto de un proceso de modernización como antecedente al movimiento antes mencionado se encuentra el concretismo que se manifestó como una propuesta racionalizada sin embargo los no concretos apelaron al cuerpo y la obra fue percibida como un organismo vivo que se relacionaba activamente con el espectador es decir como una obra viva de esta manera estas formas aportaron a estas nuevas configuraciones de la obra artística la obra de Lilla Clark fue referente fundamental en la configuración del cuerpo y el arte como objeto como un agente de relación con el espectador estas posibilidades las planteo como parte de una transición de las obras objetuales a las no objetuales en las que el uso del cuerpo fue parte esencial de un proceso simbólico en el arte este tema surge a partir de poder integrar la producción artística del artista a un estudio que aborde su trabajo como una contribución particular en el uso del cuerpo humano pero también a una contribución como mujer al arte latinoamericano del siglo XX sus aportaciones fueron sustanciales por la manera en que integró el cuerpo a la obra artística la forma en que hizo su propia configuración como artista y de la obra de arte además de realizar aportaciones en el uso del cuerpo del propio espectador rompiendo radicalmente con el papel que había tenido anteriormente la manera en que se ha edificado la jerarquización de la práctica artística y cómo es que está permeado aunque en distintas manifestaciones una sola configuración si bien la obra de arte está creada por diferentes motivos siempre está creada por el artista esperando ser vista por el espectador por lo tanto la obra de Lidia Clark es una propuesta que realizó cambios en su configuración otorgando un papel activo al espectador o participante como ella ha decidido renombrarlo creando una desarticulación en la noción del artista como creador Clark como artista se convierte en el transmisor en el que desarticula su posición como creadora y posición al otro si bien los bichos son su etapa anterior que dará paso a las experimentaciones colectivas es en ellas donde hay un nuevo posicionamiento otorgado al participante a través de una introducción completa de su cuerpo en la obra artística la mirada y la pasividad que identificaba al participante ahora se une a una realidad viviente y a una posición de sí mismo como integrador el cuerpo se convierte en un eje desde su posicionamiento y desde la experiencia que puede realizar la práctica artística con nuevas dimensiones en un acto dicotómico para establecer un hilo conductor en la obra de Lilla Clark y las modificaciones importantes en su producción es necesario señalar ciertos puntos de su vida el movimiento no concreto brasileño fundado en 1959 rompió con el constructivismo brasileño pues buscó reintroducir lo subjetivo y lo orgánico en su arte aunque conservaron estrictamente un carácter no figurativo como garantía de una modernidad absoluta la obra de Clark implicó un interés entre la obra de arte como objeto vivo y el cuerpo como un ente complejo del espectador o más bien como un lado del objeto ya no tiene características que se relacen con un fin estético y o de apreciación ahora el objeto lo define la experiencia individual y colectiva algunos conceptos que atraviesan su obra son dentro fuera y vacío lleno el dentro fuera se refiere al juego de las dimensiones pero también que se puede visualizar como parte del proceso del participante de dialogar con las obras de manera que indague en su interior el vacío lleno refiere a una intención de que la obra se parte de una proyección al exterior que es completada por el participante pues al observar su producción siempre está el juego constante de un ente vivo que respira y es parte del otro Leia configuró su arte como una propuesta sensorial en el que el arte y el ser humano no pueden ser desarticulados y más bien operan en conjunto y con fluidez la intención de Clark iba en función de exaltar la experiencia del espectador y desde su posición potenciar su relación con la obra de manera que pudiera tener una manera diferente de percibir y concebir el objeto artístico lo cual propiciaba que el participante experimentara un sinfín de posibilidades en cuanto a sus sensaciones me fue imposible no relacionar la obra de Clark a un contexto político con la presencia de una dictadura el cuerpo como figura que transgrede los espacios y que permitió lecturas diferentes de cómo se posiciona en un espacio en el que ha sido mayormente oprimido existe una experiencia de libertad en su producción y una fuerza corporal que relega la mirada del participante que solo actúa de manera pasiva el uso del cuerpo se vuelve liberador haciendo sentir aquello que no puede hacer en el exterior ni en su cotidiano para abordar su producción quiero partir de su obra Bichos desarrollada entre el 60 y el 63 que constituye el punto de inflexión en su obra al dar paso a la obra viva los bichos o criaturas son esculturas de acero unidas por bisagras que permiten la articulación y el movimiento en diferentes direcciones Clack determinó el nombre por sus características fundamentalmente orgánicas con el movimiento por medio de las bisagras que asemejan una columna vertebral las posibilidades de cambio eran vastas de manera que el artista mencionaba que los bichos eran los únicos que sabían cuántas posiciones tenían a la vez que proponen la disolución del plano a través del movimiento como mencioné los bichos son el punto de quiebre y un paso radical en la producción de Clark para dar un nuevo sentido a la obra pues el papel del espectador será modificado pues ya no solo es un ente que contempla la obra de arte sino que interactúa con la pieza e incluso puede modificarla y que dentro de esta nueva oportunidad cada participante genera una nueva experiencia individual o colectiva dándole una función y completa el ciclo que le da sentido a la obra si se piensa en los bichos como esculturas pienso que el cambio que genera y la existencia de ellos es fundamental en el arte en tanto que dejan de serlo y se convierte en un vínculo con el espectador en la construcción de múltiples modificaciones de las criaturas Lilla se enuncia a sí misma como proponente relegando su papel de artista de manera que otra de las aportaciones de ella recae en la mutación de artista proponente y de espectadora participante con esta ampliación a lo tridimensional poco a poco Lilla deconstruye su figura como artista bichos fue el marcador para darse cuenta del interés que tenía por integrar al participante a la práctica artística en estas líneas Clark fundamentó su obra y la manera en que se va a desarrollar de este punto en adelante su exploración siempre estará en función de las fibras sensibles que pueda tocar en el espectador no sólo de manera física sino también emocionalmente más allá de fundamental en la parte terapéutica consideró que su obra por sí misma es reconfortante para el cuerpo mismo en tanto que pareciera que es la función de su obra posteriormente en 1974 después de una serie de experimentos con sus alumnos de la Sorbona los grupos de participantes tuvieron un papel fundamental para realizar sus obras y los nombró como cuerpo colectivo en un vídeo de la obra red elásticos observé que es un proceso de construcción comunitario los participantes se encuentran anudando una a una a las bandas elásticas que por su cualidad matérica la red que se va creando tiene que ser sostenida todo el tiempo para darle forma y generar tensiones en ella los participantes desarrollaron un diálogo y crearon un vínculo previo esto me parece la parte más importante del proceso pues con esta conexión posteriormente al dar inicio como tal a la obra se encuentran desinhibidos y con confianza para la interacción cuerpo a cuerpo los participantes se colocan debajo de la red y comienzan a generar movimiento por medio de sus extremidades al sostener la cuerda a pesar de no haber una coordinación previa los cuerpos se coordinan en un movimiento uniforme con formas que recuerdan la respiración de un cuerpo vivo sucede un fenómeno similar en cuerpo colectivo en esta obra los participantes utilizan unitardos de tela de diferentes colores una vez colocados comienzan a coserlos uno a uno de diferentes maneras sin orden específico esto provoca que los participantes encuentran la manera de coordinarse y de tener posibilidades de movimiento colectivo la obra de Clark propone nuevas posibilidades para el espectador pero estas posibilidades dan un giro completo al ser creadas por el espectador y para el espectador descubriéndose parte del arte y no relegándolo ante la práctica artística Clark crea un espacio donde el participante puede sentirse sofocado aliviado confundido pero sobre todo lo hace sentir parte de la práctica artística la propuesta de Clark me resulta novedosa en tanto que su construcción es única como experiencia para el espectador pero que a la vez es el mismo espectador el que la construye a diferencia de otras manifestaciones que hacen uso del cuerpo si bien son colectivas la diferencia que encuentro entre su obra y estas otras prácticas que hace el uso del cuerpo como lo son el performance o el happening es que no buscan un protagonismo acaporador por parte del artista la obra de Lee apuesta por el conocimiento propio la exploración a través de los sentidos la experiencia colectiva como una práctica que si no fuera de esta manera es muy posible que el participante no la viva nunca y en ninguna otra manifestación el diálogo entre los participantes se convierte en un juego entre el placer y el disfrute del contacto físico que puede resultar en una experiencia muy significativa y reveladora si bien tenemos ideas preconcebidas de cómo debemos relacionarnos con el arte Lee ya no solo la rompe sino que propone una abertura a la experiencia y explorar sensaciones personales recibiendo información totalmente nueva de la obra artística como parte de una obra compleja al finalizar cada obra Lee ya abrió un círculo de retroalimentación que proponía la escucha de todo lo que se había vivido y experimentado en el que las vivencias podían ser completamente diferentes el cambio de su obra fue evolucionando hasta la casi ausencia del objeto pues las experiencias se configuraron como la propia obra atravesó las propias fronteras del arte la acción del participante es la propia obra de manera que potenció su capacidad de percepción y sensación Lee ya le otorgó una nueva definición al arte como una posibilidad de ofrecer nuevas perspectivas a lo cotidiano de una manera liberadora el arte como un campo del ser y de los acontecimientos cuando comencé este trabajo no sabía el impacto que iba a tener en mí somáticamente como mencioné el cuerpo es el vehículo que nos permite trasladarnos de un espacio a otro nos representa ante el mundo y ante los otros por lo que en el trabajo de Lilla Clark encontré un espacio en el que por más demostraciones que tengamos ante nuestros cercanos el contacto con el otro siempre nos va a llevar a una experiencia sensorial que en pocas ocasiones tenemos la capacidad de Clark de ser sincera con sus experimentaciones de jugar con el lenguaje artístico y de confiar en su propuesta es lo que la diferencia en su práctica artística con la que incluso en algunas ocasiones la crítica la llamó loca por modificar el concepto de arte que hasta entonces se manifestaba el cuerpo es territorio en el que también habita la memoria y pensamientos en el que también tiene la capacidad de creación y de sentir que proyectas ideas y discursos narrativos que pueden ser entendidos como objeto artístico de manera que modificó los conceptos que hasta la década de los 60 estaban impuestos el proceso de creación de principio afín fue parte de la obra el cuerpo mismo es la obra viva que al realizar las distintas actividades por la artista fluye con los cuerpos de los otros participantes creando conexiones entre el individual y lo colectivo el cuerpo es un dispositivo que permite la relación objeto-individuo y da posibilidad a prácticas de relación horizontales en la práctica artística la participación se convierte en un acto fundamental para comprender su producción en donde lo más importante para vivir la obra extender un cuerpo y la disposición con el otro hola muy buenas tardes mi nombre es Icaru Vázquez antes de comenzar me permito agradecer al maestro Hugo Vázquez por la invitación a comentar estos trabajos y doy comienzo Mitzi Reina nos presenta para su seminario del área de síntesis y evaluación 2 el artículo el cuerpo como dispositivo de relación para posibilitar prácticas de participación horizontal en esta ocasión Mitzi propone llevar la investigación a un ámbito donde la relación artista y espectador se ejemplifica a través de la obra de Ligia Clark la investigación se centra en un momento de tránsito entre los estilos concreto y neoconcreto dentro de la historia del arte latinoamericano la obra de Clark constituye para este trabajo una posibilidad de entablar relatos sobre la importancia de las relaciones corporales y de los objetos artísticos para Mitzi este momento dentro de la historia del arte constituye un par de aguas pues como cito a continuación ahora el objeto artístico ya no es lo único importante como producto final sino que el proceso de creación ya sea individual o colectivo es tan importante como el resultado que deviene la propia obra cierro la cita en este sentido Mitzi señala que el proceso creativo de la obra de Ligia Clark se dio a través de la experiencia en ella los cuerpos se asumieron como creadores sin importar su condición de artista o de público o bien como se les denomina en la investigación de participante el proyecto de Mitzi cobra relevancia y pertinencia en la actualidad por diversas aristas por un lado nos habla de una artista latinoamericana que revolucionó la manera de observar el arte y las relaciones corporales mientras que por otro lado se sitúa como investigadora en un momento donde el arte resulta indispensable para representarnos en el mundo Mitzi en un papel de investigadora y espectadora se enfrenta a un arte que requiere de cuerpos activos retoma que los espectadores y los participantes necesitan contar con una sensibilidad para aproximarse a una práctica artística en el caso de la obra de Ligia Clark se resalta que la experiencia se dota de información política histórica para Mitzi el cuerpo como creador y espectador o participante espectador participante se analiza desde la mirada fenomenológica se entiende entonces como un territorio el cual desde la mirada pautada en la investigación habita la memoria y los pensamientos para construir discursos Mitzi recurre a Ligia Clark para explicar la importancia de continuar fomentando públicos alejados de la pasividad los cuales desde sus propios contextos históricos sociales y políticos activen las obras de arte es decir que sean cuerpos complejos que se relacionen a partir de la experiencia finalmente debo decir que investigaciones de este tipo resultan vigentes y pertinentes en un momento actual ¿por qué? porque estamos viviendo un confinamiento un momento donde nuestros cuerpos físicos no pueden relacionarse como lo planteó Ligia Clark en su momento ahora y siguiendo lo pautado por Mitzi en su proyecto continuamos luchando por tener cuerpos activos cuerpos territorio como ella le llama estos cuerpos que permitan la experiencia y la exploración a través de la sensación Mitzi muchísimas felicidades por este artículo y espero continúes con este trabajo muchísimas gracias hola que tal mi nombre es Juan Pablo Aguilar y esta es la presentación de mi trabajo de investigación para el área de síntesis y evaluación 2 que he titulado Panoramas Revolucionarios Arte Concreto Entramados Políticos en Cuba bueno quisiera explicar a manera de ámbulo de preámbulo cuál es el el marco el conjunto de nociones dentro de la historiografía alrededor de las cuales me empecé a plantear las preguntas de investigación los objetivos y buscar la metodología adecuada se trata pues de una noción que explica el surgimiento del grupo de arte concreto los 10 pintores concretos en Cuba en la segunda mitad de los años 50 que ha sido visto pues como parte de una gestión por parte de los Estados Unidos de una llamada entre entre comillas penetración cultural que pues fue tuvo un carácter geopolítico y se llevó a cabo a través de organismos como fue la Unión Panamericana que después fue la OEA que tuvo una sección de artes visuales cuya cabeza fue José Gómez Sicre un promotor de arte y crítico de arte cubano que pues tuvo la la comitiva de tratar de promocionar una caracterización del arte latinoamericano en lo que dos autoras colombianas que publican en la revista del departamento la revista en Erika en el número 13 hablando sobre esta gestión esta gestión de la Unión Panamericana lo que ellos definieron como un modelo de arte latinoamericano la impulsión de un modelo latinoamericano basado en la occidentalidad el internacionalismo y el anticomunismo dentro de este marco en este contexto y en el marco de esta gestión de los Estados Unidos se ha pues impulsado se impulsó un carácter regular de crítica cultural marxista sobre el arte abstracto en la década de 1950 cuya principal figura o agente pues fue este texto titulado Conversación con nuestros pintores abstractos cuyo autor es un crítico y poeta cubano marxista Juan Marinello pues que pues que acusa al arte abstracto básicamente de entre comillas estar enfermo en su propia naturaleza ser el arte elitista burgués este y pues separado o aislado de la contra ser sociopolítico considerando claro pues que fue pues ya desde 1953 cuando comenzó el movimiento 26 de julio que eventualmente culminó en el triunfo de la revolución y bueno fue fue después del triunfo que este libro tuvo especial pues revisión el objetivo de este trabajo de investigación es problematizar esta visión que es general sobre el arte abstracto sobre la contabilidad del arte abstracto en los 50 en Cuba haciendo una diferenciación tomando como objeto de estudio principal pues al grupo de los 10 pintores concretos en tanto pues tenemos la consideración de que la crítica la crítica de Juan Marinello significa una tenación limitada sobre él o una lectura parcial de un proceso sociocultural que fue quizás más amplio y que pues no está contenido en esta crítica del todo entonces como base metodológica busqué utilizar la teoría de los campos de Pierre Bourdieu para lograr una comprensión del modo en que se conjuga el arte y la política en este periodo de Cuba busqué considerar el conjunto de acciones las tomas de postura y las producciones de los distintos agentes interconectando una diversidad de procesos sociosculturales y los aspectos políticos que le consignieron por una parte consideramos efectivamente a la gestión de la sección de artes visuales de la unión panamericana en Cuba y latinoamérica pues como una gestión que intentó controlar íntegramente el capital cultural que les favorecía pero considerándolo pues no como como un agente totalizador del acontecer del arte insular los valores internacionales que buscó promulgar a través de la organización de exposiciones en Cuba de la gestión de la participación de varios países en estados internacionales como la Bienal de Sao Paulo en las distintas ediciones de esta Bienal algunas publicaciones como la revista Noticias de Arte pues y la adopción de estos lenguajes uno de algunos lenguajes internacionales relacionados con ellas pues consideramos que no no significan una totalidad empírica sobre la producción artística y ideas en torno al arte algunos preceptos que busqué integrar a la visión sobre este grupo que a nuestra consideración no han sido lo suficientemente abarcados son por ejemplo el importante carácter experimental que tuvo el grupo que ha sido dejado de lado por la historiografía que ha considerado el grupo en mi opinión quizá más importante aún es la vinculación regional no sólo en torno de la Unión Panamericana con la vanguardia concreta en Argentina por ejemplo caso en el cual algunas de las figuras inclusive militaron en el partido comunista de aquel país también busqué considerar el importante vínculo formativo que hubo entre la gestora del grupo Lolo Sol de Villa y el campo artístico en Venezuela donde pues tuvo contacto con varios actores dentro del campo artístico que eran disidentes con la dictadura que regían en Venezuela en aquel periodo por otro lado también las ideas expresadas a posteriori por algunos artistas como Pedro Dorá que falleció este mismo año han sido importantes aportes el concepto de vanguardia también es de importancia para esta investigación para vislumbrar la moción de autonomía del arte versus su integración en la praxis vital según la define Peter Burger al definir este concepto y bueno el posicionamiento para también analizar el posicionamiento del arte concreto en torno a la institución de arte en la clave de antecedente buscá analizar la relación entre la formación del sistema artístico en Cuba la vanguardia y la política en las décadas anteriores a las del 50 desde la consolidación de la independencia de Cuba y la formación de la primera república que estuvo condicionada a una pérdida de soberanía frente a los Estados Unidos la creación de un sistema artístico se puso en mano de empresas privadas más que públicas donde comenzó a extrapolarse el campo artístico a la opinión pública mediante revistas culturales y periódicos el arte comenzó a figurar como una parte más de un necesario lago al llamado progreso republicano como muestra por ejemplo un pabellón dedicado a las artes dentro de la exposición de productos nacionales en 1911 en estos periódicos comenzaron a circular comentarios en torno a los eventos culturales la mayoría en forma de noticias sin firmar pero también como espacios donde se denuncia carencia es un sistema que propice la conservación del arte y la circulación de este principalmente por pintores de la academia como falberto menocal lo nuevo como un valor también incursionó de manera temprana con las coberturas que hacía la figura de comisarios de los periódicos enviando noticias a veces acompañadas de imágenes del acontecer del arte en Europa como la noticia del futurismo que se da casi inmediatamente o el cubismo de Diego Rivera y Picasso que se reprodujo en 1919 esto explica la puesta entera de juicio que hace Luz Merino de la idea de una incursión de la vanguardia cubana bajo el imperativo de arte nuevo en 1927 como una fractura del campo artístico de un rompimiento violento con el pasado este es el binomio academia versus vanguardia sino más bien así lo veía como la consecuencia de un acumulado de búsquedas que está allá en la muestra de arte nuevo de ese año en la década de 1920 la llamada década crítica durante el gobierno brutal y autoritario de Gerardo Machado se formó la agrupación de intelectuales que comenzó a definir el rol del arte y la cultura como tutela para una renovación nacional tildando enfáticamente una situación de pseudo democracia la falta de una independencia económica en la declaración del grupo en 1927 sentencian en pos de y abrocita la revisión de los valores falsos y gastados por el arte vernáculo y en general por el arte nuevo en sus diversas manifestaciones por la introducción y la vulgarización en Cuba de las últimas doctrinas teóricas y prácticas artísticas y científicas la vanguardia cubana la vanguardia cubana de manera similar a la autofagia en Sao Paulo configuró una excepción hacia los nuevos lenguajes artísticos a través de un metabolismo selectivo de lo foráneo y lo autóctono marcó el camino para llevar el discurso artístico cubano hacia un nivel internacional en lo que respecta al sistema artístico es en notar que muchos de estos artistas continuaron participando en los anteriores salones de pintura hacia finales de los años 30 se consolidó la institucionalización de la cultura con la formación del Instituto Nacional de Artes Plásticas la Dirección de Cultura y los Salones Nacionales vislumbrando un nuevo campo artístico con espacios que contribuyeron a recolocar al arte nuevo vuelto a oro paradigma fue el periodo en el que comenzó a historizarse el arte moderno cubano con la exposición que organizó Alfred H. Barr Jr. director del MoMA de aquel entonces en esa institución con el apoyo de José Gómez Sic mismo que replicó el esfuerzo en Haití en este entonces se ratificó la primera constitución realmente cubana en 1940 que ha sido descrita como progresista con el gobierno entonces constitucional de Fulgencio Batista elegido como una optativa que estabilizaría el entorno sociopolítico tras revoltosos años de gobiernos provisionales algo que fue apoyado en principios por los comunistas acompañado de su triunfo vino una fuerte afluencia de capital estadounidense sobre todo al final de los años 40 y en los 50 la llamada americanización de la vida en La Habana con la creación de grandes avenidas como línea poderosa importación de automóviles estadounidenses los letreros lumínicos la apertura de lo que llegaron a ser más de 100 salas de cine que volvería de manera más enfática a La Habana en lo que también se ha descrito como un entre comillas parque de juegos para la mafia estadounidense con el desarrollo desmedido del glamour habanero las apuestas la prostitución clubes nocturnos cabarets y el herimiento de grandes modernos hoteles todo esto tomando en cuenta que la electricidad apenas alcanzaba el 10% de la población rural en este ambiente general comenzó en formas aisladas a irrumpir el arte abstracto insular como parte de la internacionalización del arte este mismo se ubicaba como una tendencia integrada a las vanguardias sin dejar a la figuración dentro de las anteriores vanguardias cubanas ya existía una sensibilidad hacia la autonomía de las formas plásticas sobre todo a partir de la segunda generación así lo anuncia Ernesto Menéndez Conde para notar que el arte contemporáneo durante este periodo tenía como cometido a brosita explorar sus valores intrínsecos y no ya la representación de determinados contenidos inclusive cualquier sujet se podría emplear como un pretexto para hacer prevalecer la plasticidad de la imagen plástica cierro cita acompañado de esto la transformación de la Habana con sus elementos verticales y formas sencillas como el edificio Fox que tenemos en esta imagen también tomó también un corte identitario impulsivo desde 1946 el rumano Sandú Darie arribada a Cuba en 1941 realicé abstracciones líricas fue este el primer artista del grupo de los 10 pintores en tener contacto con la vanguardia concreta argentina en su vertiente específica pues el grupo Madí a través de un intercambio pistolar que fue constante durante 10 años este intercambio fue con Giulio Cosiche que era el líder de aquella agrupación la primera carta fecha de 1949 Sandú Darie confiesa haber escuchado del grupo a través del pintor norteamericano de origen griego Juan Cherón y este le responde gustoso de su interés y hace llegar a un número de la revista Madí en estos primeros intercambios Sandú Darie informa que no existe en Cuba un grupo de artistas que entre comillas batallen con los mismos propósitos que usted y nosotros a manera de conclusión de esta presentación de un trabajo que continúa en proceso quisiera resaltar algunos puntos unos que el campo artístico durante finales de los años 40 y durante la dictadura de Fulgencio Batista en los 50 fue uno que se consolidó a través de instituciones como el Instituto Nacional de Cultura cuya revista tenía como editor a Mario Carreño integrante de los 10 pintores concretos en el cual se trató de afirmar una dimensión nacionalista de la abstracción argumentando en pos de la Habana cosmopolita por parte de la identidad nacional aun cuando contrastas en la Habana colonial el surgimiento de los 10 pintores concretos tuvo equivalencias con otras producciones culturales como la arquitectura transgrediendo los límites entre las manifestaciones artísticas si bien en su contenido y preceptos hubo un abandono del nacionalismo según incurrió este dentro de las anteriores vanguardias sus cometidos eran parte de un entramado cosmopolita propio de la Habana añadiendo esto quisiera resaltar que dentro del ambiente sociopolítico si bien no lo hicieron mediante los contenidos de las obras de arte muchos aconteceres de miembros de este grupo y del arte abstracto en general estuvieron bien vinculados con una toma de postura política de carácter de izquierda y no reaccionaria como evidencia la llamada antivienal en la que participaron artistas abstractos en protesta a su participación obligada en la bienal española contra el franquismo hola muy buenas tardes mi nombre es Icaru Vázquez y primero que nada quisiera agradecer al maestro Hugo Vázquez por la invitación a comentar estos trabajos toca el turno del proyecto de Juan Pablo Aguilar Juan Pablo Aguilar nos presenta para su seminario de el área de síntesis y evaluación 2 el artículo panoramas revolucionarios arte concreto y entramados políticos en Cuba a lo largo de su artículo Juan Pablo pone su formación como historiador del arte con un interés legítimo por el arte la política y la historia de Cuba hacia la década de 1950 para andar en ello Juan Pablo establece un amplio recorrido al contexto histórico donde no sólo alude al arte latinoamericano sino que ofrece a su lector una serie de acontecimientos que le permiten entablar relaciones y solidificar bases para comprender el resto de la propuesta de investigación para Juan Pablo el reconocimiento de un contexto político en la postura del grupo los 10 pintores concretos resultó el principal objetivo de investigación pues como él menciona su interés radicó en identificar si estos artistas partían de una influencia estadounidense o bien si generaban su manifestación artística a partir de un discurso local para ello Juan Pablo estableció no sólo un análisis de categorías como vanguardia modernidad sistema artístico sino que las trasladó a la tematización de posturas críticas que rodearon al grupo en cuestión comenzando por la primera vanguardia cubana hasta lo que Juan Pablo denominó como la gran fisura del arte cubano en la década de 1930 la investigación muestra una consolidación del arte cubano o como él le describe un arte que mostró la combinación de la cubaneidad con una relación del arte moderno europeo en específico de la vanguardia ahora bien volviendo al grupo en cuestión Juan Pablo señaló que la modernización de dicho conjunto de artistas correspondió a la evolución paulatina de un sistema artístico el cual impregnado por lenguajes políticos y de izquierda llevó a la producción artística a un campo particular que radicó en la exploración de lo local y lo regional para dar sentido a su arte Juan Pablo concluye su artículo señalando que el grupo de los diez pintores concretos cuyas obras abstraccionistas geométricas se formalizaron hacia la década de 1950 continuaron con una confluencia internacional pues no solo se notaba que existía una relación con territorios europeos y americanos sino que había una fuerte conjugación entre el clima político local y el internacional finalmente la intención que planteaba el abstraccionismo geométrico dejó a un lado el nacionalismo que había caracterizado por lo menos durante las últimas décadas a la producción artística ahora estas manifestaciones artísticas buscaban ser parte de una entramada internacional el cual no necesariamente según lo que opina Juan Pablo dejaba de lado una realidad social y revolucionaria a esto Juan Pablo añade que muchos de los artistas que formaron parte de este grupo los diez artistas concretos confluyeron también en una revolución posterior finalmente Juan Pablo te felicito por el trabajo realizado y estoy segura que este trabajo se continuará y tendrá grandes frutos muchísimas gracias combatir el discurso hegemónico presente en la narrativa de la historia del arte es un acto de resistencia separarse de los cánones que rigen el discurso institucionalizado es una práctica activa que se inserta dentro de los márgenes ya que nos encontramos en una fase en la historia del arte que aún perpetra discriminaciones a lo que el canon occidental considera disidente a las artistas mujeres a artistas de color a minorías y a artistas queer cuya representación es censurada borrada o omitida Mara Reilly curadora del centro feminista Elizabeth Sackler cedió la tarea de escribir un manifiesto que resiste este canon y encarna la necesidad de cambiar el obsoleto discurso hegemónico que aceptúa la representación del otro en el manifiesto Creatorial Activism Reilly hace un recuento de exhibiciones cuyas intenciones han fungido activamente como subversores curatoriales se busca la apertura del canon es decir la reivindicación del históricamente silenciado en este mismo en este mismo sentido polve preciado filósofo y comisario del arte explicita una necesidad de reescribir el cuerpo binario heteronormado que ha marginado y modelado expresiones corpóreas que no solo contradicen este binarismo sino que también rechazan los usos monolíticos que se le ha dado al cuerpo es decir la comprensión del cuerpo como tecnología reproductiva perteneciente al sistema capitalista en el cual el cuerpo es subordinado dominado y valorado por su capacidad de servir al heteropatriarcado en ambos manifiestos veo una posibilidad de unidad teórica y práctica esta investigación se centrará en la construcción de una propuesta de activismo curatorial que también responde a la reescritura del cuerpo desde el eje de la autorrepresentación ya que en ella se encuentra el discurso que le da cabida a estas identidades aclaro aquí brevemente en esta investigación lo queer retoma la definición de preciado abro cita el movimiento queer es un movimiento de disidentes de género y sexuales que resisten frente a las normas que impone la sociedad heterosexual dominante atento también a los procesos de normalización y de exclusión internos en la cultura cierro cita el cuerpo binario es una construcción social que en el contexto de las producciones socioculturales y artísticas ha sido configurado a través de la tecnología del discurso curatorial dicha tecnología es comprendida como aquello que apela a las herramientas constructivas del discurso el cual se refuerza a través de la escritura y las prácticas performativas que de éste derivan los discursos curatoriales hegemónicos buscan aniquilar a los discursos sobre el cuerpo que han sido marginados no obstante es precisamente porque estos últimos resisten que les es posible devenir en la escritura y reafirmar su existencia el cuerpo el cuerpo socialmente acordado como femenino ha sido subordinado a un régimen de represiones sistemáticas a una autonomía restringida las ficciones en cuanto al cuerpo femenino son tangibles en las reproducciones artísticas y en la ausencia de las autorrepresentaciones la cifra que acusan las guerrilla girls en 1989 abro cita menos de 5% de las artistas en la sección de arte moderno son mujeres pero 85% de los desnudos son de mujeres cierro cita continúa enalteciendo problemáticas en la construcción de la historia del arte perpetrada por los discursos curatoriales el desnudo femenino se infiltra a las expectativas de género tornándose en un estándar inalcanzable porque es una ficción arraigada al deseo masculino que corresponde a una fantasía de deseos heteronormados en los desnudos está encerrada la construcción de la feminidad enajenada en los discursos curatoriales también hay una ausencia de representación de los cuerpos queer tanto en el discurso como en la producción y es que aquellos cuerpos que subierten la narrativa heteropatriarcal no son cuerpos funcionales ni cuerpos que tengan un espacio dentro de esta ficción preciado apuntala abro cita dado que lo que se invoca como real masculino o real femenino no existe toda aproximación imperfecta se debe renaturalizar en beneficio del sistema y todo accidente sistemático homosexualidad bisexualidad transexualidad debe operar como excepción perversa que confirma la regularidad de la naturaleza cierro cita primero la autorrepresentación se relaciona con la forma en la que el sujeto creador se representa a sí mismo bajo sus propias denominaciones sobre algo que lo constituye de este modo abro cita no se trata tampoco de deshacerse de las marcas de género o de referencias a la heterosexualidad sino de modificar las posiciones de enunciación cierro cita esta propuesta afirma que la autorrepresentación tiene el propósito de cambiar las articulaciones en tanto al cuerpo en el caso de la autorrepresentación del cuerpo socialmente femenino se ha teorizado desde una postura crítica feminista la cual se comenzó a insertar dentro de los discursos curatoriales a partir de la producción artística feminista que se articuló en los 60s y 70s en este sentido quisiera pronunciar que la autorrepresentación fue el eje central de las desarticulaciones feministas partiendo del cuerpo como un campo de batalla la resistencia a las prácticas patriarcales hegemónicas que con tanta frecuencia revierten en el cuerpo femenino a ser un objeto de placer o un cuerpo fértil cuya única función es la labor no pagada de la maternidad está situada totalmente en el cuerpo ya que en él reside la posibilidad de subversión en el performance feminista se exhibe al cuerpo desnudo y se deslinda activamente de sus supuestas ficciones hegemónicas el cuerpo explícitamente queer es visto como una suerte de perversión que no deja de caer en el discurso derivado de la satanización de los cuerpos homosexualmente divergentes entre comillas un ejemplo de lo anterior puede observarse en las reacciones que incitó la obra de Fabián Chaires la cual representaba a zapata desnudo sobre un caballo su mera existencia causó que manifestantes invadiesen el palacio de bellas artes al ver un héroe nacional representado como un cuerpo socialmente homosexual como contrarrestar como contrarrestar estas tecnologías curatoriales y discursos hegemónicos argumento que en la autorrepresentación está la posibilidad de que se reescriba el cuerpo mismo porque se propagan los discursos que los artistas activamente buscan articular en ella está la potencia de la reescritura entre más se otorgan espacios de diálogo y visibilidad más se puede romper con la fantasía binaria heteropatriarcal y hegemónica con el afán de interrumpir los discursos que violentan a quienes no caen en esta ficción a quienes quieren ser producidos fuera de los límites la curaduría si la comprendemos etimológicamente como la cura tiene entonces la labor de tornarse en el antídoto a estas exclusiones hacia una curaduría que no borre a los sujetes que incomodan no se puede escapar del sistema sexogénero y la codificación del cuerpo al menos no ahora que la normativa continúa siendo binaria considero al igual que Maura Riley aún persiste un desbalance bastante notorio en la diferencia de género en tanto la producción artística las mujeres continúan siendo excluidas a pesar de que las cifras han mejorado no son en absoluto sísmicas Riley entonces trae a conversación una serie de exhibiciones cuyo eje es exactamente el de revertir el sexismo y también el de visibilizar la producción artística de las mujeres como ejercicio contrahegemónico mientras que esto es algo con lo que yo concuerdo y veo como absolutamente necesario dado que el velo sexista no ha caído completamente también puedo determinar que esta aproximación puede ser un tanto revisionista y sobre todo que puede llegar a reafirmar la diferencia normativa binaria sexo-género sobre la cual se sientan las relaciones heteropatriarcales al igual que con el cuerpo queer homosexual se ha codificado los territorios del cuerpo femenino sexualizaciones de las cuales no somos parte es decir se nos codifica sexualmente mediante albures acosos callejeros miradas lascivas sin nuestro consentimiento también se nos codifica en tanto la maternidad el régimen sobre el útero y la imposición viciosa de la maternidad son ejemplos de esta coerción el cuerpo en la producción de Regina José Galindo artista visual y poeta guatemalteca nacida en 1974 subierte constantemente las subjetividades patriarcales mediante el uso de su cuerpo socialmente femenino para activar su performance es necesaria la codificación del cuerpo como socialmente femenino sin embargo incluso cuando la codificación es imprescindible este logra eludir los determinantes sexualizadores o aquellos que la inscriben dentro de la producción del sexo-género esto lo logra a medida de la subversión y sobre todo la mirada masculina senajena al comprender el mensaje que está discursando puede con su reglamentación femenina articular discursivas de naturaleza feminista o puede prescindir de la diferencia sexo-género y concebirse únicamente como un cuerpo abierto al diálogo a la reflexión de las políticas sociales ejemplos de estos se esbozan en los actos carguen con sus muertos y desecho en los cuales su cuerpo hizo las veces de cadáveres su cuerpo constantemente se sale de los márgenes mediante la reescritura dado que lo coloca en situaciones que transgreden la norma objetificadora del cuerpo femenino su cuerpo y el discurso que éste matricula ponen de manifiesto la fragilidad del cuerpo mismo y las injusticias históricamente perpetradas hacia éste en su performance titulado perra galindo utiliza su cuerpo como campo de denuncia al escribirse la palabra está haciendo de su cuerpo un territorio dispuesto a reescribirse y ser utilizado como una voz para las voces que ya no pueden hablar lo que preciado concibe como la plasticidad del cuerpo está utilizado a su ventaja para pensarse ahora como lienzo su cuerpo aquí es el mensajero en el performance mientras ellos siguen libres en el cual ella es amarrada a una cama con cordones umbilicales en su octavo mes de embarazo abro cita de la misma manera que las mujeres indígenas embarazadas fueron atadas para ser violadas durante el conflicto armado de Guatemala cierro cita en su corporalidad embarazada puede hacer esta denuncia a la violencia infligida por parte del ejército guatemalteco en este performance se comprende una reescritura no solo del cuerpo femenino preñado sino de las implicaciones que conlleva la maternidad incluso se podría decir que está subvirtiendo el funcionalismo que la emplaza la biopolítica de ser madre en el sentido que está utilizando este ser como vehículo de denuncia a la violencia que le fue infligida a otros cuerpos la importancia de ver el cuerpo femenino autorrepresentado desde esta reescritura apartado de las subjetividades ayuda a entender los mensajes visualizados en el cuerpo femenino en actos de protesta legitimar esta forma de protestar la asegura un espacio con mayor alcance a las voces silenciadas por la violencia inherente al heteropatriarcado el propósito de incluir estas performances en una curaduría reside en el hecho de que permiten entrever la plasticidad del cuerpo como territorio de enunciación y como susceptible a futuras infinitas reescrituras la historia de la arte queer ha sido sometida a una serie de censuras que encubren toda codificación de diferencia que puede existir en la expresión plástica queer encapsulándolas en el velo de la obscenidad tal como es evidenciado en las censuras activas por parte de las instituciones museísticas la homofobia en la historia del arte no ha dejado de suprimir cuestiones de la homosexualidad en el arte y las exhibiciones el activismo curatorial busca alternativas para hablar de lo queer a partir de discursos que incluyan lo que la historia hegemónica del arte ha suprimido preciado emplea lo que denomina la dildotectónica justamente para articular las deformaciones de la sexualidad en los cuerpos que follan utilizando dildos el dildo es una analogía a la irrupción de la heteronormatividad ya que en una relación socialmente construida como heterosexual evidentemente no habría necesidad del uso de un dildo el dildo abrocita es el primer indicador de la plasticidad sexual del cuerpo y de la posible modificación prostética de su contorno cierro cita es decir al igual que el activismo curatorial el dildo pone de relieve la falta de fundamento de los discursos curatoriales hegemónicos en los cuales se refuerza la diferencia epistemológica binaria del sexo en la misma tangente de la reescritura a partir de la dildotectónica encuentro la producción de Ronati artista visual nacido en Connecticut en 1961 cuyo eje central es explorar la diferencia sexo-género a partir del dildo sus exploraciones encarnadas en el performance ahondan en el cómo se codifica el territorio corpóreo masculino busca sobre todo desafiar la enmarcación que crea el régimen heteropatriarcal sobre el cuerpo masculino el cual hace del ano un tabú heterosexual el ano es un eje temático en su obra pues en su dictamen explica que del ano surge la potencia de queirizar como mención apreciado abro cita la heterosexualidad es una tecnología social y no un origen natural fundador es posible invertir y derivar sus prácticas de producción de la identidad sexual cierro cita en su performance solar anus Atty utiliza la autoagresión la sangre y su ano como arma de poder entre los homosexuales a la vez que perfila representa el sufrimiento asociado a la penetración anal y la sangre a la raíz de la pandemia del VIH de los años 80 preciado retoma el ano como centro contrasexual en términos de la dildotectónica puede irrumpir con el cuerpo para denunciar en este las diferencias y perversiones que se han insertado socialmente a lo queer la legitimación del trabajo de Atty mediante el activismo curatorial alzaría las problemáticas que le corresponden a lo queer y también a cuestionar sobre la territorialización y la biopolítica que le corresponden al ano esta irrupción que articula la dildotectónica ha sido encarnada por el dúo de diseñadores canadienses materias fecales conformado por Stephen Ratch y Rose Dalton quienes se identifican como no binarias quisiera ahondar aquí en la dildotectónica tomando como eje una de sus piezas la fisting bag un bolso que se encuentra intervenido por un dildo el cual hace las veces de asa la presencia del dildo en la indumentaria es subversiva por sí sola pero también es una alegoría de la propuesta de la marca la cual es una desterritorialización a las conformaciones binarias del cuerpo en tanto a la exploración plástica de la diferencia sexual han construido sus cuerpos para borrar estos márgenes esto lo hacen desde distintas estrategias eliminando los órganos de la diferencia sexual y asexuándose o más aún contrasexuándose exagerando o mutilando lo sexualizado el cuerpo maleable autorrepresentado bajo sus propios estándares les permite desafiar el binarismo y lanzar luz sobre los restrictivos y omisiones que provocan validar únicamente el género masculino y femenino sus diseños y producciones performáticas hacen exploraciones para desestabilizar los límites del binarismo y del cuerpo humano asimismo resisten la censura de las problemáticas y producciones queer las cuales son introducidas a su quehacer artístico mediante objetos arraigados a fetiches sexuales como lo es el dildo la introducción de ellos les otorga visibilidad como elementos que inciden en la vida cotidiana cuya naturaleza perversa ha sido producto del discurso de censura y codificación queer ya que son objetos que últimamente otorgan placer y permiten vivir las sexualidades de distintas formulaciones el cuerpo lo toman como un campo de morfología antivinaria y antiheterocentrista portan la subversión a las normas y roles de género como una faceta de su identidad a lo largo de su práctica en sus múltiples plataformas dentro de las redes sociales impulsan a sus seguidores a vivir su propia fantasía un llamado a la expresión individual que no teme romper con los márgenes de la heteronormatividad por ende una retrospectiva que incluye a todos los aspectos de las exploraciones corpóreas que este colectivo ha desarrollado buscaría efectuar un cambio doble sobre las narrativas de representación corpóreas en primer lugar se le daría espacio a formas distintas de la representación del cuerpo y en segundo lugar se cuestionarían mediante la inclusión de las creaciones de materias fecales los estatutos o criterios que legitiman y privilegian ciertas narrativas del cuerpo sobre otras quisiera más que nada situarme en el presente y recalcar que aún no estamos en un contexto que se abstenga de perpetrar violencias aquello que considera otro o aquello que aún ve como una amenaza potencial a la ficción heteropatriarcal las categorías de exclusión las del margen que aborda Riley y también ciertamente preciado son las que sufren más violencia cuyos cuerpos históricamente han sido despojados y discriminados la necesidad por subvertir los discursos hegemónicos del arte que ha articulado no se queda dentro del espacio institucional no estoy tratando una cuestión que se queda inserta en el academicismo o incluso en el marco de la historia del arte la violencia al cuerpo es algo que afecta diariamente a personas únicamente por existir en la denominada adversidad la reescritura exige un espacio de legitimación porque es necesario visibilizar el cuerpo otro porque en cada instancia que busca dar voz existe la pulsión de actos violentos detrás que lo han silenciado y continúan intentándolo estoy utilizando el discurso curatorial como tecnología para resistir la imposición de lo binario para desarticular y demostrar que lo heteronormado no tiene que ser la única manera de inscribir al cuerpo que lo disidente le pertenece a personas que la carencia de representaciones dañina y reitera lo hegemónico como realidad la dildotectónica ayuda a poner en juicio la naturaleza plástica de la diferencia sexual cada vez que se enuncia desde la disidencia se despliega una mirada de posibilidades que ponen en duda la hegemonía pienso que cuando se hace una exhibición que aborda lo queer se necesita ir mucho más allá de esta diferencia dado que lo queer intrínsecamente no puede ser enmarcado es de naturaleza disidente inmarcable indecible partiendo de esto propongo denominar mi ejercicio e investigación como una curaduría díldica que parte desde la lubricidad de lo queer buen día mi nombre es Regina Chávez Cano y este trabajo se titula bordando sin patrones la subversión en el arte textil y el bordado como práctica feminista de denuncia y resistencia en este trabajo propongo a partir de la obra de tres artistas contemporáneas Sarjoy Ford Erin M. Reilly y Jordi Cogan realizaron un análisis de cómo sus obras subían en los ideales de feminidad occidental cohesionan los roles de género y denuncian problemáticas contemporáneas en lo relacionado a la sexualidad convirtiendo estas telas e hilos en espacio de práctica feminista dando la relevancia no solo dentro de la historia del arte sino también en el panorama social que actualmente enfrenta problemáticas disidencias y cambios en la percepción de la sexualidad femenina y el concepto mismo de feminidad las preguntas que detonaron esta investigación fueron las siguientes en primer lugar cómo se ha construido un ideal de feminidad relacionado con el bordado y el tejido como actividades femeninas en la segunda parte del trabajo trato de contestar de qué manera es subversivo el trabajo de estas artistas y cómo trabajan el tema de la sexualidad y el género a partir de y en relación con la técnica del bordado y el tejido y por último cuáles son las posibilidades de subversión de esta técnica ahora me gustaría introducir el concepto del género como performatividad del cual habla Judith Butler en el género en disputa el género se produce como una anticipación de una esencia naturalizada de los grupos sexuados y funciona gracias a su repetición sostenida culturalmente Butler argumenta también que no es posible afirmar que el género sea únicamente producto de un sexo biológico es así que en este texto retomaré la idea para plantear cómo estas expectativas en torno a los cuerpos con vulva que se han construido socialmente y culturalmente han estado relacionadas excepcionalmente con la producción de cierto tipo de arte el arte textil y el guardado este esencialismo de la feminidad y de la masculinidad se desplaza a las nociones de las artes femeninas artes decorativas artesanías como women's art en contraposición al arte que es masculina estos fueron dos de los textos fundamentales para mi investigación primero Old Mistresses Women Art and Ideology en donde Rosika Parker y Griselda Pollock explican la jerarquización de las artes en el texto Crafty Women Embroidery and the Making of the Feminine en donde Rosika Parker explica la feminización de las artes textiles en relación al trabajo profesional y comercial y el realizado por aficionadas es decir las mujeres y niñas en sus hogares para sus hogares Parker también habla del bordado como herramienta educativa donde se enseñaban los valores femeninos o las características socialmente aceptadas e incluso necesarias en una mujer como la devoción el amor el cuidado hacia la familia y el esposo la paciencia la delicadeza el servicio que se fueron añadiendo y manifestando en los patrones las frases y las connotaciones sociales que tenía la práctica por ejemplo en estos samplers sobre esto Rosika Parker y Griselda Pollock dicen el propósito del sampler no era ya un ejercicio de habilidad se convirtió más bien en una muestra de feminidad por otro lado tenemos que mencionar también el bordado subversivo que es este bordado como práctica feminista que permitió a las mujeres utilizarlo como herramienta de discurso en momentos en que otros medios como hablar o escribir en público no les eran accesibles Rosika Parker dice no había nada ingenuo en el uso del bordado por el sufragio estaban familiarizadas con los métodos y materiales del bordado entendieron el contenido simbólico en ellos y es que las sufragistas las feministas de esta primera ola utilizaron el bordado dentro del movimiento y en general el bordado permitió a las mujeres expresarse demostrar habilidad crear algo propio reunirse en círculos de costura que les permitieron un espacio de diálogo e intercambio libre entre ellas ya en los años 60 y 70 podemos hablar del bordado y el textil como arte feminista en el que las artistas de esa época deciden utilizar técnicas que eran típicamente femeninas o que estaban dentro de las artes menores o las artes decorativas como el textil el bordado la cerámica que habían sido antes evitadas por las artistas para evitar caer en las categorías de feminidad y por lo tanto no ser tomadas en serio o no ser tomadas en cuenta dentro del mundo del arte entre ellas podemos nombrar a Judy Chicago en su famosa obra The Dinner Party obra en la que utilizó textiles bordados y cerámica que además se realizaron de forma colaborativa entre varios artistas y Judy Chicago dice al colocar una técnica no valorada de costura en una posición destacada en un trabajo de escala museística pretendíamos que la simplicidad desafíe en el marco de valores de todo lo que constituye el arte otros ejemplos son Miriam Shapiro y Francis Putin que también utilizaron los textiles y las artes decorativas como medio principal en sus obras ahora me gustaría presentarles a la primera artista cuya obra utilicé en esta investigación que es Olly Cogan una artista americana israelí quien trabaja a partir del Indus Vintage que ya tienen patrones establecidos de esta forma ella se inserta en un espacio que previamente pudo ser ocupado por otra mujer realizando una especie de obra conjunta simbólica y al completamente ignorar los patrones sugeridos de la pieza de tela y realizar los propios alrededor o en diálogo con los patrones ya dibujados crea una separación entre lo antiguo y lo nuevo Olly Cogan trabaja temas como la sexualidad y la dinámica entre hombres y mujeres utiliza los esnudos en su obra así como los estereotipos femeninos y arquetipos más comunes como lo son Madonna prostituta pin of girl femme fatal lolita en esta obra por ejemplo que se titula Busy Barbie Olly Cogan habla de las expectativas de cómo de ser la mujer contemporánea utilizando la figura de Barbie como una mujer súper bella que además tiene múltiples manos con las que sostiene objetos y realiza diferentes tareas sobre los distintos elementos en su obra Olly Cogan menciona mis narrativas cuentan historias usando símbolos visuales que a menudo tienen más de una referencia a cuentos de hadas o historias bíblicas como la manzana o un zapato bello corporal y animales algunos objetos para mí tienen varios significados por ejemplo los dulces en este trabajo utilice el concepto de Julius Kelly nasty women o mujeres desagradables para describir algunas de las intenciones en la obra del artista este término se ha ocupado de forma despectiva para denigrar a las mujeres que no cumplen con las normas de género que representan actitudes fuera de lo aceptable y que por lo tanto incomodan socialmente Olly Cogan muestra esto visualmente a partir de las imágenes de mujeres consumiendo drogas o comiendo pasteles o viviendo su sexualidad o disfrutando de sus cuerpos pero también dice Julius Kelly lo muestra en la dimensión simbólica al asociarlo con el ser feminista pues incluso hoy ser feminista para muchas personas se considera excesivo las siguientes obras son de la artista estadounidense Erin M. Reilly quien aborda el trauma innato de la feminidad y la objetivación del cuerpo sexualizado inspirado por las imágenes producidas por la generación de internet la artista explora los síntomas y resultados de una variedad de temas contemporáneos utilizando la técnica del tejido la primera línea temática que puede encontrar en el trabajo de este artista gira alrededor del cuerpo en algunos tapices se muestran imágenes de su propio cuerpo desnudo y lo interesante es que las referencias son fotografías tomadas con el teléfono móvil en sus representaciones del cuerpo femenino Erin M. Reilly siempre introduce elementos asociados con la menstruación así como elementos asociados al placer sexual y para esto voy a reintroducir el concepto de nasty women de Julie Skelly pues Reilly enfrenta las concepciones negativas de la sexualidad femenina y los procesos corporales que son dos instancias de la vida de las mujeres que tienen connotaciones negativas en la sociedad ambas la menstruación y la masturbación o el placer sexual son vistas negativamente se esconden se rechazan se estigmatizan y se logra que incluso las mujeres se avergüencen de ellas mismas de sus cuerpos y de su placer esta idea de los temas que están en los márgenes también lo tomo de Julie Skelly y ella menciona el exceso es elusivo desafía la categorización y por lo tanto de acuerdo a las teóricas y analíticas como Lucy Grigaray o Julia Kristeva ocupan los márgenes particularmente siguiendo a Kristeva es precisamente en ese espacio marginal en el que la disrupción se fermenta siempre lista para desalojar el orden simbólico y sus discursos dominantes la segunda línea en el trabajo de Erin M. Reilly que me gustaría abordar es más cruda y más violenta pues Reilly utiliza los tapices para denunciar justamente la violencia en contra de las mujeres utiliza casos reales para trasladar las vivencias personales a una discusión política en A Night Reilly se inspira en un caso de feminicidio de 1989 que apareció en la puerta del periódico Boston Herald con el encabezado A Terrible Night o Una Noche Terrible de la misma manera inspirada por casos reales Reilly crea Innotable Screaming inspirada en una llamada en el 911 y Your Heroes Are Our Villains con partes de un testimonio real Reilly desafía la material de los tapices objetos que están asociados a cosas como lo hogareño lo confortable lo doméstico con la violencia doméstica y sexual hacia la mujer creando como un choque simbólico y sobre esta intencionalidad terapéutica o catártica Erin M. Reilly menciona espero que al convertir los temas tabú en cosas físicas esté eliminando parte del poder que estos problemas tienen sobre las personas y por lo tanto facilitar su confrontación por último les voy a hablar de Sarah Joy Ford quien es egresada de la Universidad de Leeds y ella está interesada en el arte y la teoría feminista como parte de su proyecto de doctorado Colching the Archive ella crea obras a partir de objetos domésticos como colchas y edredones que subierten a introducir elementos eróticos lésbicos y experiencias personales que ha rescatado de varios archivos feministas y queer del Reino Unido el proyecto de Sarah propone la colcha como una metodología afectiva para revisar el material de archivo de lesiones en Gran Bretaña utiliza estos elementos textiles asociados a la domesticidad del matrimonio y la crianza que se encuentran vinculados a la feminidad ideal de un sistema binario de sexo género para visibilizar a las mujeres queer y sus experiencias ella misma sobre su trabajo dice aunque los edredones han celebrado tradicionalmente los hitos de una vida heteronormista nacimiento matrimonio hijos muerte este doctorado subierte esa tradición en esta obra por ejemplo titulada The World Cannot Deny Us aunque inspirada en las entrevistas con Edith Eid conocida por crear la primera revista lésbica llamada Vice Versa en 1947 me remiten estas frases bordadas a los samplers de los siglos XVIII y XIX en los que las niñas y adolescentes aprendían tanto a abordar como los valores de una mujeridad a través de frases y pasajes bíblicos sin embargo aquí más que un deber ser o una idealización es una reafirmación del ser de la alteridad de la identidad propia de la desestabilización de la norma la artista la artista plasma las experiencias de las mujeres homosexuales que han sido negadas e invisibilizadas en estas conchas convirtiéndolas en espacio de protesta y de denuncia la obra de Sarah Joy implica a la vez rescatar una técnica así como rescatar historias y vivencias de mujeres queer a través de la práctica artística Ford utiliza también referencias fotográficas de una revista llamada On Our Backs Magazine la cual comenzó en 1984 como parte de la lucha feminista lésbica de esa década y que fue muy importante ella que fue pionera en visibilizar problemáticas como la sexualidad la pornografía el BDSM los roles watchfem y en dar información real importante para la comunidad queer lésbica durante la crisis del SIDA Sarah Joy traslada el mensaje de esas fotografías y de la revista a sus bordados trayéndolo al presente y haciéndolo accesible pues hacer visibles los deseos fue y sigue siendo una declaración política de la comunidad queer más allá de hablar solamente hacer que su trabajo en una entrevista Sarah Joy Ford habló sobre la técnica de los textiles y el bordado y ella menciona más allá del feminismo los textiles son cada vez más utilizados por artistas que articulan y desafían las construcciones de identidad de las minorías étnicas la discapacidad la cultura de la clase trabajadora y las comunidades LGBT para concluir es pertinente el estudio de los textiles y el arte textil como práctica feminista dentro de la historia del arte pues dan cuenta de una transformación histórica de una reflexión a partir de vivencias personales que pueden politizarse por medio del arte del diálogo que estos promueven en comunidades grupos colectivas y espacios de exhibición y de las oportunidades de denuncia resistencia y cambio a través de la subversión de la técnica y del arte subversivo hola bueno primero que nada quisiera agradecer mucho la invitación para formar parte de este espacio de intercambio y la oportunidad de leer y de comentar los trabajos de Regina y de Ana y pues felicitarlas mucho también por el progreso que han logrado hasta este momento tuve la fortuna de conocer sus investigaciones en diferentes etapas y me da mucho gusto decir que veo un avance muy importante Regina recuerda hace unos meses que buscabas aterrizar ideas para tu investigación y apenas revisábamos qué artistas ibas a estudiar y creo que el trabajo de investigación que has hecho la argumentación y la selección de obra las has llevado a muy buen puerto y me encanta cómo articulas esta subversión desde la técnica el uso de los textiles del contenido de las obras y la manera en que se pueden relacionar estas propuestas subversivas con múltiples experiencias de una diversidad muy amplia de mujeres generando este sentido de comunidad me parece que es muy pertinente el modo en que condensas la crítica la historicidad y la carga genérica del arte textil como una técnica que se ha tenido históricamente como delicada para lo decorativo hecha en el hogar desde lo femenino y el modo en que la articulas como una subversión a partir de las temáticas disidentes y de denuncia creo que la elección de tus artistas es muy pertinente en ese sentido porque dialogan muy bien entre sí y su obra se comunica y se nutre de la de las demás me encanta que tu investigación Regina coincidiera en este espacio con el trabajo de Ana y ver cómo se nutren ambas en el cuestionamiento y la desarticulación de los roles de género ambas investigaciones coinciden en el uso político de la autorrepresentación en el caso de Ana su uso es muy explícito es una categoría que ella utiliza para el análisis de sus artistas pero en el caso de Regina no es estrictamente un ejemplo de autorrepresentación sin embargo sí son representaciones de cuerpos femeninos hechos por mujeres y eso me parece importante porque tienen una intención por visibilizar y reivindicar una posición que había sido marginada y cuya representación había estado en manos de otro grupo repito me encanta cómo dialogan las dos investigaciones y cómo en ambas asimismo se modifican las posiciones de enunciación de los sujetos representados o autorrepresentados Ana haces una revisión crítica de la representación canónica de los cuerpos y el hecho de que la pongas en diálogo con el activismo curatorial de Riley y con el manifiesto contrasexual de Preciado me parece muy acertado porque no solamente hablas de una representación de los cuerpos desde la disidencia sino de una ruptura absoluta con un canon de representación que se refleja y reproduce diferentes normativas tanto en el ámbito sociocultural y político como en la historia del arte y me parece también muy pertinente es más me encanta la precisión etimológica del término curaduría como este estado de curar de sanar esa otredad construida desde el heteropatriarcado blanco Ana hablas de la reescritura como una dimensión personal y política y creo que en ambos casos es decir también en el trabajo de Regina se puede hablar de reescritura Regina lo encuentro sobre todo en el caso de Orly Cogan en el modo en el que ella toma estas colchas estos manteles estos textiles que ya tienen un patrón previo como si fuera un camino trazado para el deber ser mujer y el modo en el que ella lo reinterpreta y lo reescribe y me parece muy interesante el modo en que ambas investigaciones dejan ver que para subvertir un canon no es necesario borrarlo y empezar desde cero sino instalarse dentro del mismo para poder empezar a desestabilizarlo desde el centro y bueno creo que eso es algo que se puede ver en el trabajo de Orly Cogan de una manera increíble otro punto en el que me parece que coinciden las investigaciones es en la idea del archivo Regina hablas del trabajo de Sara Joyfold como una exploración de la experiencia y del archivo queer en contra de los códigos heterosexuales y de feminidad a partir de la técnica y Ana en tu caso el archivo aparece como este archivo orgánico propuesto por Preciado que retomas para entretejer con la propuesta curatorial díldica que busca generar espacios de legitimación en constante transformación y siempre abiertos para su reescritura en ambos trabajos me parece importante rescatar la idea del conocimiento situado es decir de la experiencia integrada dentro de la investigación Regina al inicio de tu texto hablas de que te interesa insertarte dentro del mismo como un sujeto situado a partir de la propuesta de Sandra Harding sin embargo creo que hay todavía la posibilidad de enfatizarlo más a lo largo de tu investigación hacia el final del texto se lee una intención por enunciar por hablar en la primera persona del plural de cómo las mujeres podemos reconocernos y cómo a veces perpetuamos ciertas violencias y me parece que explorarlo de una manera más explícita a lo largo de la investigación puede ser muy interesante y tiene una potencia riquísima Ana en tu caso no te enuncias a ti misma como un sujeto situado no es la intención pero hablas de la curaduría como un antídoto a la hegemonía del canon y lo haces a partir de los cuerpos resituados y de modificar las posiciones de enunciación entonces creo que este situarse tanto por parte de los artistas como por parte de ustedes en sus textos es políticamente muy potente las felicito mucho por haber concluido estas investigaciones profundas políticas y con miras a un cambio social y para concluir me gustaría cerrar con la reflexión de que con estas investigaciones ambas están haciendo una propuesta muy interesante sobre cómo reescriturar el cuerpo femenino los cuerpos queer los cuerpos otros dentro de un discurso narrativo de la historia del arte que como sabemos no consiste solamente en mostrar la evolución de los estilos a lo largo del tiempo sino de comprender cómo la disciplina refleja y representa valores y condiciones de la diferencia entre los cuerpos y al mismo tiempo las perpetúa y las alimenta manteniéndolas en funcionamiento creo que sus dos trabajos son un excelente punto de partida para cuestionar la potencia de las representaciones y sus efectos políticos a nivel sociocultural y en este sentido celebro mucho sus avances y las felicito mucho